Ahí está, ahora sí, vamos a iniciar grabación Se guardan silencio Y vamos a Poner el intro Y bienvenidos a un Zeno Show más aquí En su lunes, como siempre Él es David, él es Mario Él es Javi, yo sea el su servidor En otro, vamos a poner la cartinilla Ahí está Ahora sí estamos todos de beso Se acabaron las vacaciones de todos Así que ahí está, gracias Mario por esas vacaciones Estuvieron vacaciones, como el meme Me siento como cuando Hay cambio de temporada Entonces dicen, no, pues qué pasa en el verano Y yo llego con el filtro morado Se él con el azul Mario lo cambiaron por un clon más joven Sí, es cierto, Mario lo rejuvenecieron De hecho, él no es Él es Mario Benjamin Kennedy Él es Mario Él no es Mario, él es Mario Mario ¿Cómo estás Mario? ¿Qué tal es? Estuve enfermito Esas fueron sus vacaciones pagadas de Mario ¿Está enfermito de la cabeza? Sí De hecho su enfermedad es ahora Se le bota la calabaza a Mario Pero ok Bueno, pues vamos a darle este Zeno Show ¿Qué tenemos para el día de hoy, amigos? Este lunes Para la actualización del Zeno Chisme Yo se stop sigue en la cárcel Siguiente tema Ah, no manches, ¿en serio? Ay, no No, en serio No hay nada nuevo de ella, ¿verdad? Nada más que Carmen Salinas Que está ahí Sí es cierto Y creo que ella no va a despertar ¿Carmen Salinas ya no va a despertar? En coma Está en la Matrix Le va a decirse al no mames Pues qué flojo Yo no sabía Yo genuinamente no sabía Se fue a bañar Wow Estaba grabando una novela Se fue a bañar, güey Y le dio este Según esto parece ser que le dio un derrame Pero luego me llegó una noticia De que no fue un derrame Pero no abrí No abrí la noticia Ya no sé Pero la Pero así de cierta Fue un derrame Dice Mario Es que son las Ganó Mario, ¿eh? Es que son las noticias Que aparecen En Facebook Bueno, a mí me salió en Facebook Sabes que es como de Wow Ándale No se creen lo que pasó Ah, por eso salió De que dicen Ah, adelante la torre Fue muy grosero Con Carmelito Salinas Y que provocó Que se sintiera mal Algo así Ahora Ahora tiene sentido Sí Ah, ok, ok Ah, también lo de Taylor Swift ¿De que le volvió a echar Le volvió a echar indirectas a su ex? A su ex, güey Qué culero Imagínate qué culero O sea A ver, todos tenemos una novia Con la que no fuimos como muy buenos Imagínate que esa morra Está sacando un puto disco Cada diez años Recordarle a todo mundo Que eres una mierda Está culero Pues la El este, ¿no? Pati Cantó Tuvieron a Taylor Swift De invitada Y se echó Una canción De diez minutos De diez minutos Para su ex Y luego Para hablar de misterio Porque vamos a hablar Del tráiler de Spider-Man Espera Y ya que llegó la noticia Pasan al siguiente sketch Donde se supone que son noticias falsas Y la primera noticia es Bueno Después de lo que vimos Aprendimos que No Hay que cortar Con Taylor Swift Porque si no Ella va a cantar En televisión Diez mil minutos De una canción Sobre ti Ah, o sea Su ex Era el este, güey El de Era misterio Ajá El Ay, ¿cómo se llama? El este Sí, el este El este Ándale Guau El que tiene su nombre raro Difícil de pronunciar Gigenhall El que estaba en las montañas Con el caballo Ándale Sí, el que se lo dio el Joker Sí, es cierto Alguien dijo caballo homosexual Alguien dijo Porque va a sonar ahorita No es cierto, ¿no? Bueno, ya Y no, porque güey Pobre ardilla Sí Es momento de que La gente empieza a hablar Más de la ardilla De la canción Que del caballo homosexual No, no Y aparte porque yo Este Como que Relaciono a la ardilla De Pokémon United Entonces cada vez Que veo a la ardilla Corriendo Imagino Imagino la canción De fondo Diciendo Y la ardilla Fracaso O algo así O como dice la canción Si no, fracaso Ya se le olvidó Hace algo Ya lo saben Vuelvan Pero fíjate Para ser justos Ahorita ya no me molestaría Porque ya Ya descansé De esa canción Le está colando El sol de la mañana Mario Un poco ventanas Hola señor Esa canción De caballo homosexual Creo que ya va No es nueva Creo que ya va Para los 10 años De existencia Ah chingada 10 años La mitad De los años Que cumple Xbox En el mundo En el mundo Sí Xbox está un año Por eso todos venimos De verde En todo el mundo Sí Así es De hecho sí Todos venimos de verde Por eso Nos vamos a volver Xboxers En el 2020 No ya Ya somos Xboxers Sí Ya usamos Boxer Ya somos grandes ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? Ya dejamos las cruzas Xbox ama a su comunidad Xbox ama a su comunidad ¿Ustedes no tienen un Xbox? ¿De qué? No Son No por favor ¿De qué estás hablando Mo? Si tenemos un Xbox ¿Ustedes son Microsoft? ¿Tendría un fondo verde? Si no tuviera Exacto Si no fuera de Microsoft ¿Podría hacer esto? ¿Tienes eso? ¿Tienes el PlayStation? Mira Si Si no fuera de Xbox No podría jugar Con un control de Play 3 Este En Microsoft ¿Eh? Así que soy totalmente Yo quiero jugar así Yo quiero jugar así En mi compu No puedo Porque soy un asno Estoy acostumbrado A que Mac me lo hiciera todo Está fácil Si tienes un control El de Play Ya luego te enseño Está fácil Ah si es cierto Tienes un control Está bien Mario Solo porque tú lo pediste Bueno El punto es No Y ya vieron que Ajá Ajá Que Xbox ama a su comunidad Ajá Dilo Mario Dilo Dilo Bueno Es que era rápido De que este Javi Ahora sí viene uniformado Pero no lo está viendo O sea Exacto O sea El día que Hay días que decimos Hay que usar la playera A él Ay se me olvidó Wey Ok Y el día que Nadie dice nada Dice Ah que voy a poner Mi playera Mi pin Ahora hasta el pin Me lo baja Exacto Me sorprendería Que un día Javi Se alce Se alce la playera Y tenga logo De xenomenoide aquí Me sorprendería Mucho un día Ya tengo Ahora sí Mario Porfa Este Que nos dio Buenas sorpresas De Microsoft Con esto Del 20 aniversario Y pusieron el logo En el World Tracer En eso Estuvo muy chido Ah no lo vi eso Sí lo pusieron En los 20 años O sea Aman México Xbox ama México Sí por eso El nuevo Forza El nuevo Forza Alguien ha tenido La oportunidad De jugarlo Sí Está muy bonito Está muy bonito La neta Sí Lo vi en el canal De The Wolf En el canal De Ladrillos Y Juegos En el canal De Bellbar Y no mames Que juegas Bueno y también En las diversas reseñas Fíjate que El punto es esto Que tal vez Bueno yo no soy tan Este fan De jugar juegos De carros Como tal Tan Bueno no son reales Porque Hay bastante fantasía Dentro de Ajá porque es un juego No pero es que hay juegos Que son de simulación De conducción Este no es tanto De simulación Es más como Need for Speed Pues es más Más como físicas Así como No tan reales Pero sí Sí muy cerca De lo real Entonces me acuerdo Que comencé a jugar Y sí fue como Ah está divertido O sea como que sí dije Estoy sonriendo Por estar viendo este juego O sea es como Ah ya es algo Porque a veces juegas Y dices Ah pues eh Está bien Pero mientras jugaba Está bueno Por estar en México Exacto No es que Está muy bonito O sea es que Si te sientes No sé O sea güey Si es México Le falta un Oxxo Por ahí Le faltan Oxxos Le faltan perros Le faltan perros Y baches Pero está muy bonito Vas pasando Y sale ahí El aeropuerto De Santa Luz Y dices Tomá Es que chingada El que está Está muy chido O sea la neta Visualmente está muy bonito Ir por la Digo que no creo Que haya Haya flamencos Así volando Así todo majestuoso O sea todo lo ponen Demasiado hermoso No creo que sea así Pero está bonito Está muy bonito El aeropuerto Que ubico Es el del Cuando vas Saliendo del Estado de México Y sale flamencos Que es este Un parque acuativo Uy pensé que decir No un table De ahí Dice uno No Es un Caligula Caligula Patrocínanos Le voy a subir tantito Pero ok Desde acá No sé si también En la Toda maestra Yo lo escucho bien Pero Vamos a subirlo un poquito De hecho Él está en 150 De hecho Son solo 150 Los demás estamos en 100 Porque como que luego Mario se escucha más bajito Pero está bien Oye Pero a ver Yo creo que de aquí El más Xboxer De todos Bueno ahorita Mario Porque es el único Que ahorita tiene como Un Xbox de última De más o menos Última generación Este Bueno Bueno porque no tienes El este O sea Tiene lo mejor Que tiene Que tiene Xbox Dice Mario Si o sea Tú eres el que tiene Ha estado más tiempo Con Xbox Nos puedes contar Tu experiencia Sobre todo usando Game Pass Y todo eso Que Con esto es todo Mario Mira para ser justo Mario una vez Una vez seriamente dijo Me estresa Tener el Game Pass Porque siento que tengo Jugar todos los días Y no me están robando Depende Mira Lo pensé No es porque Alguien me haya Comprado Algo No Y al lado Xbox con un bate Así Bill Gates Así Bill Gates Al lado Así Exacto Este No Con su Xbox Series X Ah que la bazooka Sí el meme de la bazooka Está buena esa Este no mira De hecho Este año O sea Este año Lo voy a tener Voy a tener Game Pass Estos 12 meses Voy a tener Game Pass Ah comprártela de un año Ah no Tengo Tengo el de Es un protip Para todos los de ahí Ajá Para todos los de ahí Primero compren un 12 meses de gold 12 meses de gold Te salen mil pesos Ahí wey Ok Exacto Y eso lo puedes Subgradear a Game Pass Por 10 pesos Y tienes Game Pass Ultimate Durante un año Pero para poder conseguir El gold De un año ¿Qué pasó? Es gold ¿Qué es gold? Un carro Es un carro de Volkswagen Es el Xbox Online Es el Switch Online De Xbox Exacto Es tu membresía Poder jugar online Ok Y al mes Te regalan dos juegos Tu derecho a hacer Cuatro juegos Te regalan cuatro juegos Este Que dejan de funcionar Cuando dejas de tener gold Que dejan Solo los de One Los de 360 Funcionan para toda la vida Ah ok ok Este Pero Pero no es Game Pass O sea no Tienes toda la librería O sea no No te emociones No es lo chido Dice Y entonces Xbox Game Pass Ultimate Te combina las dos madres Te da online Y te da tu librería De Netflix De juegos Pero el costo Pues es un poco caro Es como 240 pesos al mes No suena tan caro Pero cuando ya lo pienso Hasta el año Son como 2400 Más o menos Por ahí está Este Entonces el truco Es que te compras Un año de gold Que son los 1000 pesos Y es en la nubura De ASA a Xbox Digo a Game Pass Ultimate Y boom Ya está Chingón Ok No suena tan mal Así creo No suena tan mal Es lo que yo voy a hacer Este Pero Solo funciona Una vez Eso cuando Xbox Ya ando de tu Super Promoción Así de Oye ¿Quieres Game Pass Ultimate? Son 10 pesos Y ahí dices Ah Ah Sí Es cierto De que hay muchas A lo largo del año Hay un chingo de promociones Para que te unas a Game Pass Nos tocó En el mes Este mes O el mes pasado Ya no sé Uno de 30 pesos Tres meses Y pues está bastante chido Y digo Creo que tres meses está chido Ahora que Que ya sale Ahí el de El control del Playstation Estaría chido Para Porque si me quiero Aventar los dos Icon Out Por lo menos Y la neta Es una delicia Jugar con un control Este Normal Bueno Es que Es que Bueno Me refiero a Antes yo jugaba con Un control así genérico Ah es que Es bueno Yo digo que Va a estar más chido Jugar con el control De Xbox Porque yo O sea yo jugando Con el control de Play Conectado a la compu Está muy rico O sea la neta Está bastante chido Este Responde bien Se siente la vibración Todo está chido Pero este Pero Lo malo es eso Que me dice Aprieta LV R LL O Yo digo Ok ya me mentalicé Ok gatillo Es este R2 L1 Todo así Y Ajá Y ángulos Ajá Sí 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 Está Ajá Cuadrado es Está complicado adaptarse Pero Amigos Cuando eres fan De las tres consolas Te terminas volviendo Como Mario Lo bueno Es como cambiar de velocidades Con Mario Es como Nintendo Sí O sea yo no Yo no podría La neta También se va a tener Un gigacerebro Y entonces ya De pronto Mario ya en otro plano De la existencia Y no Es fenomenoide Es así de que Nintendo Y es así como La persona normal Playstation Uno con el 0 Un más grande Y luego Xbox Un más grande Y luego ya Mario Las tres Ándale Sí Cierto Ajá Bueno y Rápidamente Terminando Game Pass Yo sí lo sentía Estresante Pero ese estresante Yo creo que Más bien Si pagas El precio Completo O sea si tú pagas El precio completo Pues te sientes estresado Porque en verdad Tienes que aprovecharlo ¿Cuánto vale en total? No te escuché Son 290 240 pesos al mes El plan que yo tengo Es comprármelo El Game Pass Un mesecito O dos Cuando sepa que hay juegos Que quiero y voy a jugar Después Abandonar el Xbox Un rato Volver al Playstation Switch ¿Cuánto cuesta Un mes normal así? Para poder jugar Como los que ponen ahí Un mes en computadora En computadora Sí bueno 120 pesos 120 pesos un mes Y con eso podría jugar Así como Ah pues ya puedo jugar De nuevo el Forza Ya puedo jugar De nuevo el Y es que El Game Pass de PC Y el de consola Son dos cosas diferentes ¿No? Sí Efectivamente Son dos cosas Yo tengo Yo tengo Porque como les digo Hay promociones Luego en Xbox De que Ay oye Pues este mes Este mes si quieres El Game Pass de PC Salen 10 pesos Y tú dices Pero yo ya hubiera Comprado el de 10 pesos Hace meses Y dices No Pues puedes volverlo A tener por 10 pesos Y dices Ala pues gracias Y eso me pasó Me pasó Que pude volver a comprar El Game Pass Por 10 pesos Y dices Y lo que está muy perro Del Game Pass Es de que Y yo creo que es lo que Lo va a hacer ganón En los años siguientes Es que Los juegos de lanzamiento Llegan día uno A Game Pass Es que Es que creo que Esa es lo La apuesta fuerte O sea Lo más seguro Es que están perdiendo Con eso Pero es que Es muy rico O sea que digas Puedo tener día uno Un juego nuevo Por una suscripción Por sus 120 pesos O bueno 130 pesos Un mes Lo pruebo Lo acabo en ese mes Y listo Y ya es como Pero si es un Halo O un Forza Que tiene su componente En línea Si son juegos Si son juegos Que te clavas Vas a decir Verga no me puedo Quedar sin Game Pass O comprarlo Por separado Porque también puedes Comprarlo por separado Es lo que estaba viendo De hecho Si te gusta un chingo Ya te lo compras Justamente eso Que están diciendo Por ejemplo Hace poco Para no comprarse De loop Día uno Y no acabarlo Nunca Así pasa Güey O sea La verdad Sinceramente Más que nada Desde que estoy En el canal De Xenomenoide Pues si tengo ya Mucha tendencia Como pues voy a probar Los juegos A ver que tal están Y darle el salto De fe En lugar de esperarme Decir vamos a ver Que tal Y luego Te encuentras sorpresas Yo la neta No creí que me fuera A gustar genuinamente Returnal Y ahorita es el juego De Playstation Que más me gustó Del año Se ve rico La neta Se ve rico La neta Igual de loop Tal vez no lo he jugado Con la mentalidad Obviamente no es Mi favorito Pero pues tal vez Hay algo que la gente Ve que yo no Pero no O sea Algo que quería hablar Que me gustaría Esto ya es otro tema Que me gustaría hablar En otro show Pero justamente Hace poco salió En Playstation Cuáles eran Los juegos más jugados Y lo que me dijeron Era Ah pues los que son Más jugados Es Genshin Impact Fortnite Call of Duty Entonces ahí Se está viendo La pregunta Realmente cuánto valen Los 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 exclusivos ¿No? De todas maneras Lo que está trayendo La gente Son estos juegos De largo Que a ver Yo al final Yo creo que los exclusivos Siguen teniendo un peso Muy fuerte Pero lo cierto Es de que Las horas Que también es La métrica Las horas Las generan estos Y obviamente Como dicen Pues Game Pass Te da el acceso A juegos online Como Halo Por un tiempo prolongado Pues tal vez O sea En la cuestión De dinero Tal vez Si es Yo creo que Si es muy conveniente Y sobre todo Que ahorita Creo que Phil Spencer Si se llama Teofil Acabo de confirmar De que Elder Scrolls 6 Que es la secuela De Skyrim Va a ser exclusivo De Xbox No solamente Es la secuela Así porque No ves que Absorbieron a Absorbieron a Betesda Sí, sí, sí Por el de Game of Thrones Con el Game of Thrones No, el Elden Ring Es de Playstation Estoy hablando Elder Scrolls Elder Scrolls Sí Pero bueno Es que Elder Scrolls Es como esta franquicia gigante Pero Elder Scrolls Es otro Elder Son como los Elder En la vida real Hay muchos Elder Elder Scrolls 5 Es Skyrim Que no mames Qué cabrón Que literal Nadie sabe Yo no he oído Nada de otros Elder Scrolls Pero obviamente Pues el Elder Scrolls 6 Que sería como la secuela De Skyrim Piensa como sea Ese más exclusivo Porque obviamente Bethesda Bueno Me voy a mencionar Que Este Deadloop Es como La El exclusivo Temporal Yo creo De Playstation Pero al fin y al cabo Es de Bethesda O sea Es de Es de Xbox Al fin y al cabo ¿Qué pasó, David? Yo sí quería volver Un poquito al Xbox Porque Es su cumpleaños Y estás hablando De tu primo El popular Pues estamos hablando De Xbox Estamos hablando de Xbox Porque justamente O sea Estamos hablando De que próximamente Llegará Deadloop es de Xbox Pero bueno Bueno Ese era nada más Sí Sí porque técnicamente Es de Bethesda Ah bueno Pero salió Playstation también Porque ese fue un trato Que hicieron antes De que lo comprara Sí O sea por eso Justamente lo que digo Es al fin y al cabo Deadloop es una propiedad De Microsoft Xbox ¿De Xbox? ¿Está para Xbox? No no Va a estar Yo creo que todavía No va a estar Porque si sería una mamada Como de que Ay no puedo tocar mi juego Es una mamada Nada más yo creo que Ya tienen un contrato ahí Algo Pero bueno O sea justamente Pues ya me gustaría Luego que hable La transición ¿No? Ese juego Ajá Fue un gusto La transición Ya se había anunciado Entonces bueno Justamente Yo creo que Estaría luego Más con más calmita Estaría para hablar De que tan relevantes Siguen siendo Los exclusivos Pero el hecho De que Xbox No suelte Como sus exclusivos Fuertes día uno La neta Si está muy chido Y aunque yo personalmente Me fui más por la opción De Playstation Xbox tiene una oferta Bien cabrona Y de hecho Por ejemplo Ahorita me gustaría Preguntarles Ustedes ¿Quién aquí tuvo El Xbox El original La caja negra? Mario ¿No? Yo no Yo no Yo nunca he tenido Xbox Pero he tenido mucho contacto Con Xbox Por amigos Por ejemplo Patricio Es el Xboxer Que yo De toda la vida conocí Por él Sé las anécdotas De la toalla De arropar Tu Xbox Con una toalla Para que jalara Y si jalaba Pero después moría de nuevo Sí Exacto Exacto Con él Con él conocí La franquicia De Gears of War De Glee of War Halo no Glee of War Sí Halo nunca lo jugamos Creo que nunca No manches Neta Nunca No manches O sea Tienes Xbox Y no juegas Halo Es como ir A McDonald's Y pedir una ensalada Güey Es como hacer Nintendo Y no jugar Mario Y no jugar Mario No jugar Mario Kart Sí exacto Es como Me caga este juego Y es como ¿Por qué tienes un Switch? No pero Shit happened Y también lo que comentaba Este Sealen En el transcurso del día Bueno En el Semana Que Xbox siempre ha sido Como muy presente En Latinoamérica Y tuvo una época En la que La presencia en México Estaba muy cabrona Tanto así que se ensamblaban En Guadalajara Me parece O sea Xbox estaba Estaba operando De manera Industrial En México Ahorita creo que ya no Pero está Pues ya Poco a poco Estaba Después de las luces rojas Ya no A lo mejor ¿Quién sabe? Ya venía jodido Ya venía jodido De fábrica Pero También aquí Era donde Hacían sus Bueno Creo que Microsoft hizo su evento Bueno Xbox hizo su evento ¿No? O sea Nintendo no Ni Playstation Xbox trajo aquí En México Pero es que también Para ser justos Les queda más fácil Bajar A esos güeyos Que volar hasta acá Que tienen su evento Tenían antes de pandemia ¿No? El evento de Xbox Ajá ¿Cómo se llama? Y que el sendomenoide Iba a ir Pero ya no fuimos Que costaba No recuerdo cuánto Ir en el World Trade Center Hasta íbamos a tener un panel Si vamos a tener un panel ahí Ahí al lado del Mad Hunter Digo que nos dijo Nos dijo en Microsoft Solo no invites a tu amigo Que le gusta el Play Por favor Exacto Y dijimos Gaby te la vas a pelar Gaby no vas a poder ir Este bel Oye Y se alentró de infiltrado A ti te tocó Tener en tus manos El control original El horrendo control Original de Xbox Es que chavos Era gigante O sea Es que era como en esa época Es igual que el este ¿No? El Sega En el Sega No, no Es que es muy redondo Ese es el Es muy redondo Y la cosa es de que Justamente acaba de salir Como una edición especial Que hasta está firmada Por Bill Spencer Creo Que es como Es una réplica Para vender cosas culeras Ponle la firma Del dueño De la empresa Yo creo que Sacaron del libro De Nintendo Que está vendiendo El control del Nintendo 64 Diciendo Oye Como que este nos salió Muy culero ¿Cuánto que la raza Lo va a comprar por nostalgia? Y ahí vamos todos No 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 Y Y aparte Tenía como Sus dos botones O sea No tenía como Los cuatro botones Atrás Tenía nada más Los gatillos Y tenía El botón blanco Y el botón negro Que era como Ah chinga El blanco era La lamparita en Halo Yo me acuerdo Era como Ah chinga Son botones Siempre pensé que era estético Pero eran dos botones Al lado Que eran como Dos botoncitos Ahí Como Neta existían Esas No De hecho Estaba padre Yo sí me acuerdo De hecho La primera vez Que jugué Un Xbox Que estaba jugando Halo Halo 2 Con mis amigos Me acuerdo Fui a la casa Y fue de no mames Igual clásico Que abre su Su cajón Y todo lleno De juegos piratas Sí Es que también Por eso tuvimos Xbox en la casa También la meta Sí Porque estaba todo chipeado Sí Pero a mí me gustaba mucho Porque fue la primera vez Que yo jugué un juego 3D Entonces fue el clásico Que te dan el control Y tu pinche mono Da vueltas Ay tu güey Qué pedo Cómo lo controlas Si no les pasó La primera vez Que agarraron un juego 3D Sí porque Cómo Porque estás Porque no sabes Que con este Si no sabes Es que hace cada cosa Entonces aprietas Como que hacia el lado Y ves que tu pinche cámara Entonces no Pinche Javier Así se juega Y no mames Yo mis memorias En asesino En Halo 2 Asesino Asesino Sí En encerrona Y había uno Donde había como dos bases Que estaba abierto Ibas con las naves Y nada más te ibas matando Lo pendejo Güey no mames Yo no Yo me acuerdo Que es la única vez Que en mi adolescencia Güey Me harí tanto Que me oriné encima Así pobre de mi amigo Porque me oriné también En su asiento Yo andaba cagado de risa Güey Esos juegos eran la pura verga Perdón Perdón Pedro Pedro Ya sabes quién eres Sí Es que tenía un asiento De Jar Jar Binks Y Pedro sentado Con su copa de vino Diciendo Ah Fuiste tú Hijo de perra Una duda De los controles A la fecha Siguen usando pilas Sí En el siglo XXI Sí Sí Este Este Yo creo que tiene Un Algún contrato de por vida Con Duracell Con Duracell O sea Los controles nuevos Ya no Ya no O sea No 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 es O sea Me refiero al Series X Sí O sea Es que los Series X Y estos no han cambiado No hay nada diferente Entre este control de One Y Series X Ajá Ajá Puedes usar este En Series X Pero Los nuevos controles Ya vienen con su pilita Ajá Ajá Pero También vienen La opción, ¿no? Ajá Por si acaso Tu pila llega Sea a fallar O si algo sale mal También tiene para que puedas poner Este Pilas normales Pilas normales Pero lo puedes conectar Por USB A ese control Para que se cargue Sí, sí, sí Aquí tiene para conectar Ah, bueno Entonces sí Ya cada vez De hecho creo que está chido eso Pero Pero cuando recién salió el One Cuando recién salió el One Sabía mucha burla Porque Sí O sea Los primeros controles Inalámbricos Eran Pues Con pilas No te ven Esto El Conecta y carga O como se llama Conecta y carga El juega O la chingada Ajá Este Se vendían por separado Entonces Sí Ajá Creo que Sí, cierto Sí Hablando del cumpleañero La verdad Debo admitir que esta generación Yo creo que con razón Es la que mejor ha vendido En su historia Porque la del One Porque el 360 Hasta donde yo recordaba En esa época Que era Play 3 360 Xbox era muchísimo Más popular Y yo creo que Es que era más barato El Xbox One Fue cuando Se dio Como que se puso El pie Porque tomaron Un chingo de decisiones raras Como Primero era Que parece caja de VHS Luego fue como de Ah, sí Este Es que era Es que hicieron cosas Que ahorita ya es como muy obvio Pero en esa época Era como de A huevo tiene que estar conectado Al internet No, no Eso lo quitaron No, pero No para el Super Mario Pero cuando Comenzaron con políticas Muy Muy agresivas Muy agresivas Sí También estaba la de Que no ibas a poder Prestar los juegos Ajá Sí Sí, es cierto Y que PlayStation Es un video Para borrarse En carácter Sí, como Como prestar tus juegos Los juegos En PlayStation Toma Mario Gracias Y ahora que los compramos digitales Ya no los podemos prestar Y quedamos como estúpidos Pero O sea, sí se puede Sí se puede prestar Pero Hay más maniobras La costumbre de prestar juegos Es que no te los regresan No te los regresan Al Chile No te los regresan Pero Pero Exacto Ah, sí, es cierto Lo tengo No me acuerdo No, pues no Ni mi hermano Que está a un cuarto de distancia Me quiere prestar sus juegos Hijo de perra Guau Oye Sabes 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 de quién es hijo ¿Verdad? Cállate No quiero tu lógica En este show No quiero tu lógica Me acuerdo Que teníamos amigas Que se peleaban así Y decían Chinga tu madre No, chinga la tuya Pero Y la mamá decía Somos Son Las dos son mis hijas La que le está pasando Marzo Y yo La que le está atacando Es lo malo De insultar a la mamá Sí Sí Sí, no, no Es lo malo De esos insultos Que se dicen ya más Por memoria muscular Sí Exacto Pero pues sí, no La verdad A ver Y por ejemplo De los exclusivos Que nos ha dado Así en general Xbox ¿Cuáles dirían Que son sus favoritos? Halo Gears of War Pues Halo Gears Nunca jugué Viva Piñata Ahora ya vamos a Yo tengo ganas Yo tengo ganas de Banjo 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 Yo tengo ganas de Viva Piñata La neta Yo me quedé con muchas ganas De Viva Piñata Y Xbox nos dieron La sorpresa De que Viva Piñata Va a ser uno de los juegos Retrocompatibles Que van a estar para Series X ¿En Game Pass de PC? No sé si en Game Pass No creo que en PC Tira la mesa No sé Es que no sé No he visto bien Pero sé que va a regresar Viva Piñata No me des esperanzas Pero para eso Este es el disco ¿Verdad? El disco para ponerlo Hay algunos No todos Hay algunos que pueden ser Digitales Hay algunos que a fuerzas Tienen que ser por disco Ejemplo yo Recientemente compré El Silent Hill Homecoming Ese solo se ve para 360 Pero Xbox me lo dejó Comprar digital Y jugarlo igual Y por consecuente En Series X Ok Suena bien eso No está cool Tú David Perdón No obsesorio O sea yo también Este Mis anécdotas Con Xbox es eso Pues es que sí podría ser Banjo Gears Gears y Banjo Yo creo que Bueno en su momento Ya no cuenta Cuphead Porque ya llegó a todo momento Ajá Es que exacto Yo iba a decir Cuphead Pero pues ya lo tiene todo el mundo Entonces pues ahí Pero empezó Nació en el Xbox Sí O sea yo lo compré Bueno yo como lo compré en Steam Primero yo Yo lo compré en Steam Para PC Porque no tenía Xbox No tenía donde jugarlo Entonces lo tuve que comprar ahí Y después salió para todo el mundo Y dije Ah que estúpido Lo hubiera comprado mejor en Play Pero ¿Quién iba a saber? No pues yo creo que Así de mi favorito De Pues yo creo que sí Halo Es que es muy fácil Es que Pinche juegazo O sea es que ahorita el pedo Es que Halo Tuvo como su fase En el que sacó Un chingo de Halo Y ya lo das por sentado Pero pinche juego Revolucionó el shooter La neta O sea Y la consola O sea también hablando Del cumpleañero otra vez Pues esa pinche consola Revolucionó Multiplayer online Sí porque Él inició con O sea Nació con Halo O sea se fue lanzada Con Halo Y multiplayer en línea Entonces Estuvo chido O sea ya había consolas Que lo intentaban antes Pues el Dreamcast Que era una consola Súper adelantada Son poca Que nació en una época Que no la supo comprender Sí Dreamcast O sea el Dreamcast Lo hacía ya desde antes Pero donde Realmente explotó Dreamcast fue de las primeras Que intentó implementar Un sistema net Para sus juegos Y tristemente Pues no era El tiempo Porque pues Es que Microsoft Estaba trabajando Con la Dreamcast ¿No? Y se Y salió Y en la época De la Dreamcast Todavía teníamos El internet De que si levantabas El teléfono Se iba a la chingada Todo Yo recuerdo Que en la de Xbox Todavía Era de que Te conectabas A chatear Y de pronto Alguien llamaba Y ya te perdías Ahí Te había contestado Ay te dice tu tía Que feliz cumpleaños Mario Estoy en línea Pues ponle pausa No se puede poner Este pausa En un juego Este En internet Algo así Pero Siempre Pero sí Yo me acuerdo Halo Halo 1 Y el Halo 2 Yo recuerdo Más al Halo 2 Creo que ese fue Mi Halo Sí Halo 1 Fue como El boom Pero Halo Bueno más bien Halo 1 Fue como Esto es lo que se puede hacer Y Halo 2 Yo me acuerdo Que habían trailers En la tele Halo inventó Alexa Así de revolucionarios El miedo Cortana La neta yo si le daba Si le daban a Cortana Si le daban No sé tú Pero es que mientras Ahora que soy un adulto Entiendo Al vato Al vato tímido Que quiere cogerse A una mona virtual Con el este Me siento identificado Con jefe maestro Todos somos jefe maestro Alguna vez En la vida Todos hemos sido Jefe maestro Alguna vez Es que A mí me O sea yo recuerdo Mucho ese trailer Bueno no sé si sea De Halo 2 Pero recuerdo Cuando sale como Que creo que Está valiendo madres El mundo Y nada más de repente Creo que llega Llega como que El jefe maestro Y le va a caer Una granada Y bien cabrón Con su escudo Y después sale corriendo Y era como No manches Este juego está bien cabrón Porque agarra Halo 3 Porque Ah ándale Ese O sea que creo que El juego no fue tan bueno Ah bueno A mí no me gustó Tanto como el 2 A mí no me gustó Tanto como el 2 Exacto Es que a mí no me gustó Tanto como el 2 Pero es que el trailer Estuvo bien Y era como No mames Está bien chingón Todo eso El 3 Y de ahí De ahí le perdí El hilo La neta ya no me acuerdo Cómo salieron El 3 fue el último Es que también Pues Bungie Dejó de hacer cosas ¿No? O sea con Este Halo Se quiso independizar Bueno ya no quería Hizo Destiny Y vean ahorita Dónde está En el suelo Rogando Nunca haberse ido Pero es que también Lo trataban mal ¿No? Según yo Que Destiny Que Destiny Empezó chido Pero pues según Cuenta la leyenda Pues ya Es que Se colocaron Con los loot boxes Sí Es que pasó Por el tratamiento De que necesito Que tengas cosas Cosas así Que también fue Todo un pedo Ahí hay Para hablar Porque según Hubo un pedo Todo Ajá Hubo un drama Ahí de que Todo lo que pasó Ahí Pero sí Pues es que Bueno Bueno Se separó Algunas personas Que trabajan En Boi Y se pasaron A 353 321 No no 351 Algo así Reforma 222 Sí Se perdió Bastante magia Del 3 El 3 Para mí Nunca había jugado Tanto en multiplayer Creo que Genio 3 Fue el que más Multiplayer jugaba De ir así Online Estaba increíble Pinche juego Aparte me sorprende Que pudiera jugar Online Con solo 10 megabytes Sí Está impresionante No y aparte Bueno también Según yo También estuvo Muy chido Cuando estuvo Halo Reach Y Halo ODST Dicen que Halo Reach Es chido Dicen que Mucha gente Ama Halo Reach Es que son Los últimos juegos Que hizo Bungie Sí Porque yo me acuerdo Que yo me compré Mi Xbox 360 Justamente Es la edición especial De Halo 4 Cuando lo habían anunciado Nuevo estudio y tal Y el Xbox está muy vergas El juego no No estuvo Voy a regresar Tres segundos Al seno chisme Pati Chapoy Se subió Con el escorpión dorado Al coche En escorpión al volante Yo lo voy a ver Que cringe Mucho Mucho Me encanta Él está en la plástica Él está en otro Está en todo En todo Mario Es que aquí están Las pantallas Como en Batman Pues bueno Ese Es Morgan ¿Cómo es? Morgan Freeman Ándale Morgan Freeman ¿Cómo se llama? ¿Se llama Fox? Lucius Ándale Lucius Fox Que en la serie De Batman Tiene un hijo Y es el nuevo Batman Ah Sí, cierto ¿Eh? ¿Para qué? Sí, también Tienes toda la razón Batman afroamericano El hijo de Aprovechar este tropezón Para pasar al siguiente tema Ok ¿Qué me parece? ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente tema? No sé No sé si en algún futuro Después de tanto Halo Porque la Xbox es la casa De El Master Chief ¿Creen que algún día Llegue Al Multiversus? No No creo que Bueno Es que ¿Quién sabe? O sea Ese pedo se va a descontrolar O sea En el trailer Que salió la semana pasada Volvieron canon El ultra instinto De Shaggy Ese juego va Va derechito Y he de admitir Que ahora que vi La estética Me agrada ¿Puedes explicarle A la audiencia Que es Multiversus? Por favor Es el Super Smash Bros De Warner A ver Bueno Multiversus Es que No Multiversus Sí justamente Es como este nuevo juego Party Fighting Game Justamente De Warner Lo principal Que es muy interesante Es que va a ser Un juego Free to Play Entonces Lo que sí Por ese modelo De negocios Podemos esperar Precisamente Que vaya a tener Como muchos personajes Muchos skins Salieron skins El de Superman Zombie Sí Superman Black Lives Tommy Jerry Piratas Wow Este Que más Que boomer Shaggy Sin camisa Güey Sí Justamente Como que Están Como aplazando Todo esto Lo que echaron Espero que vayan A anunciar Como justamente Más gente Me imagino Que va a ser Como un poquito Brawl Stars Que tienen como Sus personajes Ya definidos Y puedes compararlos Para que la gente Pueda verlo Lo voy a poner ahí Ajá Para que puedan saber Que estamos viendo No suena mal De las partes cool Es que Sí están cambiando Un poquito La mecánica de Smash Porque están Yéndose por este pedo De que van a hacer Peleas dos contra dos Ah sí está padre De que se tienen Que coordinar En el equipo Para que Con las habilidades De un personaje Ayudes al desempeño Del otro güey Ajá Por ejemplo Shaggy parece Johnny Cage De Mortal Kombat Sí Sí está cabrón En las habilidades Me parece que Vox Bunny Puede hacer un túnel Ah no macho Shaggy está Está bien bueno Sin playera Güey Ajá 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 Sí Hay que ser Suficientemente hombre Para admitir Que otro hombre Está guapo Sí ¿Quién está guapo? Shaggy Shaggy güey Ahorita que gana Se quita la playera Es como Ajá Por cierto Algo que está muy cool Es que los que hacen Las voces en el juego Pues son los actores De hecho El güey que salió En la película De Shaggy Ya van ganando güey Este juego tiene voces Ya ganó ¿A poco el de El de Nickelodeon No tiene nada Nada güey No tiene ni amor Esa madre Doctor Batch Sabes que no tiene amor Ya suelta esa cosa ¿Qué pedo con Shaggy? ¿Por qué? ¿Se hace Super Saiyan? ¿Ya viste? Y te parece A Johnny Cage Te digo que volvieron mame El meme del internet Sí O sea Mira Personajes que yo creo Que podemos esperar Tienen que ser de guapo Ah está Arya Stark güey Por alguna razón Arya Stark Arya Stark O sea Podemos esperar Cualquiera del universo Harry Potter En teoría King Kong Puede aparecer Godzilla Es que King Kong Y el gigante de hierro Están muy grandes ¿Cómo los adaptas? Yo creo que Si Ridley llegó a Smash Ah bueno Es que Ridley Ridley llegó a Smash O sea Todavía King Kong Lo veo Más posible Oye ¿Y por qué gratis? Se ve más padre Que el otro Es que Tal vez Apliquen Lo de Brawlhalla Porque Brawlhalla También es gratis Sí claro Que te van a aventar Todos esos personajes De día uno Pero de repente Va a ser como de Ah está Y está El skin De No sé Shaggy Ultra Instinto Pero si ya te cuesta Tienen dos personajes Que son originales Que yo me imagino Que son como esos personajes Que son como Para aprender las mecánicas Posiblemente Teoría mía Podrían estar rolando Los personajes Que puedes usar gratis Como en Por ejemplo En PokéLol Que cada cierta temporada También en Brawlhalla También está así Ah pues justo Entonces yo creo que Yo creo que van a usar El modelo de negocios De Brawlhalla Con las propiedades Que ellos tienen No sé Que tanto se vayan a aventar Con colaboraciones Rápido Yo creo que primero Se van a aventar Todas las propiedades Que ellos ya son dueños Antes de meterse En colaboraciones O sea De hecho ahorita Tienen un universo Muy vasto Porque tienen Los Looney Tunes Tienen Cartoon Network Ah no manche Box One Y si me gustaría verlo Ahí Y a Yaco Y a Yaco Yaco ¿Cuál es? Yaco En HBO Ya lo acaban Zendaya De Dune Supongo Zendaya Zendaya ¿Para qué consolas va a salir? Este Para todo Yo creo que va a salir Yo esperaría que para todo Si no estaría cabrón Que fuera exclusivo Yo creo que si no aguanto El Switch Mira Si no me dais De lo que juega el canal Obvio Es gratis Es gratis El problema es ¿Dónde? ¿Dónde lo traeríamos? A ver ¿Dónde? Todos tenemos PlayStation Pero lo malo Si no tienen Plus O sea Tú y yo Podríamos jugar Pero Mario y David No Pero hay juegos Que no necesitan Pero que no necesitan Online Que no necesitan online Porque Y exacto Como es de modelo Free to play A lo mejor aplican La de Unite Ajá Que no necesitan No necesitas una suscripción Para jugar Entonces ahí si podíamos Jugar en PlayStation Lo puedes jugar En tu celular A la verdad De hecho sí Bueno de hecho Sería una buena opción Poderlo jugar en el celular O sea Ojalá se puede No sé Qué tanto Qué tanta potencia Requiere un celular Digo Corre en Pokémon Unite Yo creo que si se podría En un celular Más o menos medianón ¿No? Creo Quisiera pensar Habrá que ver Porque también Habrá que ver Cuáles son Qué tan Qué tan exigente Tiene que ser Este juego Porque por ejemplo Smash Es un juego Que es bastante exigente Con lo que pide Que pueda ser El juego Spoiler Va a salir En todas las consolas Menos Switch Sí también Lo veo La que yo Aquí se me avienta La mente El meme de Verga Hay un niño Que es la leyenda Verga Es que sabes Qué es la cosa Luego también No sé por qué Switch Y luego se tarda Es que bueno Yo sé por qué La cosa es que Switch En general Para hacer ports Necesita hacer un downgrade O sea Necesitas bajarle La galleta Para poder meterlo Al Switch Entonces sí Como que veo Por qué Se tardan más Porque también Era una mamada Que juegos como Fighters Que era obvio Que lo O sea Se ve Lo ves luego Y dices Claro que lo Puedes correr Sí es que hay Cómo que dices No mames Esto sí lo Corre O sea Esto sí Lo puede correr Pero le tienen Que hacer ahí Como chanchullo Entonces yo creo Que lo vamos a jugar Como En Playstation En Playstation Chega su madre Me enteré Los de The Witcher 3 No Que pasaron The Witcher 3 Al Switch The Witcher 3 Pesa como 40 GB En tu consola De preferencia Ahora soy tu consola En Switch Lo lograron bajar A 16 GB Pues que le Es que le quitas Todas las texturas Y todo Y lo dejas Así Le dejas todo Así plano Que ahora sí es un logro Poner un monstruo Como este Está cabrón Y aparte Yo creo que Ese tipo de juegos Se disfruta más Así Porque son historias Largas Que necesitas aventarte Misiones diarias Y que Si te puedes llevar Tu consola A acostarte Está mejor Si mis controles Funcionaran Con gusto Es que Y es que Ahí regresamos Está más tantito Xbox Es que Xbox Tiene su aplicación Ahora en el celular Donde ya puedes conectar O sea Puedes llevarte tu tablet Y jugar en tu tablet Saludos Saludos Bicho franco Ya lo hizo Si es cierto Pero también se puede hacer eso Con Playstation Pero creo que con celular Pero es más Si es más complicado No Con una tablet Y la aplicación Pero es más complicado Estar vinculado Y todo eso Puedo poner aquí Final Fantasy 7 Si o sea Es que en ese sentido Pero con que lo juegas Con el control Ah es que Te dan controles táctiles Ajá Controles táctiles Así como los dio Está chido porque Te llevas como Tus orfes Así O sea porque La cosa es que Xbox Es como ya es la base De mucho software Ajá Es muy Es muy amigable Con casi todo Entonces en tu celular En tu tablet En tu laptop En la computadora En el trabajo Lo puedes hacer Entonces eso está chido ¿Podrías jugarlo ahí? Digo dependiendo De qué tan buena Sea tu conexión Pero sí Tiembla Nintendo Switch Tiembla Pero es que Ya Sal dijo Cuál es como El meollo del asunto Que tan buena Es tu conexión O sea O sea Se puede Todo se puede También lo puedes Yo en mi casa De Chilpancingo Yo ni siquiera pude jugar Pokémon Unite O sea Intenté jugar Pokémon Unite Y sufrí lo que Javi decía Es que ya se me congeló Es que no me muevo Está pasando Javi tiene En medio de la Ciudad de México Tiene un internet De otro lado Pero es momentáneo Es momentáneo O sea Hay momentos de glitch Que verga Se congeló Y ya valió madre Pero En Chilpancingo Ya es Es eterno Sí No podía jugar O sea A duras penas Pude ver uno Que otro streaming O ver YouTube La neta Sí está muy difícil O sea Si me cargaba un video Era suerte como Ajá huevo Este video sí cargo Porque así No podía hacer mucho Y se logró Se logró cargar El tráiler De Spider-Man No Way Home Sí Ah ya Adiós Mario Ya No mames güey Güey Mira Mario Mario Mira mira Estamos bailando Y no hemos dicho nada Mario Mario Estamos diciendo nada Mario Para los que no están entendiendo Qué está pasando Mario es virgen De De trailer Del culo también Ajá O sea Él sí va Yo quiero ver Qué pasa después De que veamos la película Cuál va a ser la reacción De Mario Cuando vea todo Lo que nosotros ya vimos Güey Es chido Yo no me he dado El compromiso Pero no sé Es que En la actualidad Es muy difícil No enterarte de nada O sea Es sufrir Y no ver A la garta Recibiendo un golpe Por Drax el Destructor Es como entrar a McDonald's Y fingir que no ves Una hamburguesa Está cabrón Entrar a redes sociales Y fingir que no ves Nada de De Spider-Man Pero Lo que hemos estado Diciendo todo el año Desde que sabemos Que se va a hacer Esta película Los tres Nos hemos dejado Llevar hasta el cielo Y ahorita ya estamos En un punto En donde el madrazo Va a estar culero Si no nos dan Esos dos cabrones No, no, no A ver Fuera de mamada A ver Sinceramente Creen realmente Creen realmente Que no Vaya a ser El Spider-Verso Así que Que exista la posibilidad Yo sé que va a ser El Spider-Verso Pero tengo miedo De la ejecución Porque Es que tienen todo Para hacerlo bien Pero tengo miedo Porque También tienen todo Para hacerlo de la O sea Puede que salga Algo muy mediocre Y que no dé paso Algo más grande Porque esto es un intento Al chino Lo que me tiene tranquilo Es de que tienen a Marvel Y a Disney Como cuidándoles El changarro Porque ya vimos Que cuando Sony Lo hace solo Le cuesta Y regularmente Cuando lo hace En live action Porque la de Mice Moral Bueno la de Spider-Verse La hizo Sony Y joyita Chulada Pero Es que Yo creo que Lo que necesitas Es un buen productor Y como aquí El productor Es Kevin Feige El señor KB Feige Ese vato es muy cabrón Yo creo que Mira Es que aquí Cuando viene la lógica Dos horas y media De película Esta película Va a ser del Calibre De pinche Endgame Es que Es que Ahí tengo miedo Porque siento que Híjole Es que Es que se presta Para ser muy buena Pero también El problema es Siento que la van a cobrar Siento que la van a cobrar Yo estoy seguro Wey De que Yo la neta Se los firmo Wey Y si no Pónganme Ahorita díganme Que hago Que Que Tobias Y Andrés Va a estar ahí La neta No Va a estar Porque No sé Si ustedes vieron El video No sé si ustedes vieron El video Bueno el trailer El brasileño El brasileño Donde Donde según Este Hay una parte Donde el lagarto O sea cuando Se avientan los tres Hay una parte Donde el lagarto El aire lo golpea Es como Wey Ahí hay algo Ahí hay algo Fue Fue Drax el destructor Fue el Drax Andale Si exacto Por eso no lo vimos Falta ver También la cara De William Dejo Que no ha salido Que no ha salido Pero su voz Va a ser su voz Va a ser nada más El robot Otra vez la neta Que cabrón Es el equipo De CGI De Disney Para rejuvenecer A la gente Porque Alfred Molina En el primer trailer Se ve pederrón Cuando dice Que hubo Pedro No se ve tan chido Pero ahorita En las tomas El wey parece igual Que con Spider-Man 2 Es que yo creo que Ahí aplicaron La de Lo rejuvenecieron Ah no Mario Ah creo que no escuchó No se ensorreció Ah que no Se ensorreció Se ensorreció Entonces este Yo creo que están aplicando La que hicieron con Sonic De que primero te mostramos Este Sonic Este Sonic feo O tal vez te mostramos esto Y después ya vemos Cómo reaccionas Y te lo mejoramos ¿No? Yo creo que le hicieron eso Si no La neta Si estuvo chingón Y pues bueno A ver Ahora viene el momento Nada más antes Para pasar Porque la neta Estoy muy emocionado La neta Está muy cabrón ¿Cuál fue su momento Favorito del trailer? Así que Dijeron a los hermanos Pues yo creo que Dijo Donde la frase esta De es que ya vienen Wey Vi un meme Donde Ya viene ¿Quién? ¿Ya viene ¿Quién? Yo vine así Pero con Con Mia Khalifa Ya vienen No, no, no De hecho Ahí es donde viene Porque según Hay ciertas frases Porque se supone Que cuando pusieron El screening Salió Tom Holland Y cuando le preguntaron ¿Qué pedo con el trailer? Dijo No wey No mames Ustedes no han visto Ni madres O sea Yo creo Yo creo que Me atrevería a decir Que tal vez Que todo el trailer Haya sido una producción Nada más para Tener unos todos Pendejos Y que la película Atrase Pues es que Hay varias cosas Así como Hulk Que salía corriendo Por Wakanda Forever Y no es cierto Podría ser Si no No También A mi me gustó mucho La escena en la que se ve Esta Zendaya Que está haciendo Un buen Stacy ¿Sabes? Que se va a morir Si Bueno Es que es la misma Toma wey Ahí es donde yo digo Que tiene que llegar Andrew Garfield Y él la tiene que salvar Wey Para redimirse De jugar yo-yo Con su novio Jugar yo-yo Solo digo Solo digo Y la neta No mames Yo siendo javipeado Yo también Estoy muy javipeado Pero tengo más miedo Que hype Tengo miedo ¿Por qué? ¿Miedo? Sí Porque pudiéramos Entregarnos una película O sea Si me entregamos Una película de Spiderman Normal Así sin hype Está chido O sea Es como Voy a verla De todos modos Como la anterior Que estuvo bien Fui sin hype No me enloqueció Pero me la pasé bien Me gustó Estuvo bien O sea No relevante Así súper guau La mejor Pero estuvo bien Ahora esta me están diciendo Va a ser súper cabrona Va a estar bien cabrona Esta película Y ahí es cuando me da miedo Porque es como O sea Me estás diciendo Que te vas a aventar Un Endgame Un Infinity War Y estás listo ¿Estás listo Peter Para hacer eso? Sí ¿Por qué? Pues es que quién sabe Porque puedes este La cúspide Así como Endgame Fue la cúspide De los Vengadores Este puede ser La cúspide Por lo menos Por el momento De uno de los personajes El personaje que salvó A Marvel Porque acordémonos Que como propiedad Gracias a la primera película De Sam Raimi Marvel se salvó De la quiebra Entonces está cabrón A ver Yo ahorita Nada más para ya Poder Para poder encontrar a Mario Ajá O sea Quiero que me digas Tu teoría más Chaereada Lo más locochón Que se te ocurra De teoría De lo que puede pasar En esta película Híjole Es que Es que mira Todo lo que ya me esperaba Según esto va a pasar O sea Los tres Spiderman Peleando contra los Seis siniestros Por ahí O sea Seis siniestros El sexto es Venom Ajá O pon tú O sea Mi teoría es Llega Venom O sea Llega Venom Al final O sea Como que esta O sea Mi teoría es más loca Que esta película No va a tener final Si no va a dar pie A algo más O sea Es como Se va a quedar a la mitad Ajá Exacto Ok Este es como Ajá Se desarrolla Se desarrolla Esta trama Todo Al final Salen los Spiderman Al final No se concluye Yo esperaría Que no se concluyera bien Esto O sea Que no cerrara Y se quedara Como un poquito abierto A ver que va a pasar O sea Porque Tratar todo este tema Así De jalón Introduciendo todo lo demás Depende mucho Compromiso De las demás personas Porque necesitan saber Exactamente El canon De cada Spiderman Entonces No se si se van a Aventurar Explorar todo esto Entonces Esta cabrón O sea Necesitas tu saber O sea Necesitas tu saber bien Que pedo con nosotros Spiderman Para entender todo Las referencias Todo Y disfrutarla al 100 Entonces siento que Esto va a ser como Va a dar paso A A algo más grande O sea Así como lo veo Y Mi teoría más loca Es Doctor Strange No Doctor Strange Siento que va a ser otro Porque ¿Por qué Porque es tan irresponsable Este wey El de What If El de What If El Strange Esa es una buena teoría Guajira Tú David ¿Cuál es tu teoría Guajira más cabrona Que te trae? Sale Carnage Octopus Carnage Octopus Ah no manches Como el videojuego De Spiderman 2 Exacto Ahí les va Mi teoría más guajira Ok Aparentemente Según lo que vimos En el trailer La batalla final Es en la estatua De la libertad Sí Reflejo de Otra película de superhéroes Que tiene su clímax En la estatua de libertad Los X-Men 1 Entonces Cuando Strange ve Y se le está diciendo No mames Ahí vienen Son todos los multiversos Que nos van a traer A pum Deadpool y James McAvoy Y otra vez Va a traer a todos Todos los pinches X-Men Aquí llegan Lo traen todos Esa es mi teoría más guajira Ok Esa sí está bien guajira Está bien pinche guajira A la verga Pero está bien Yo esperaba ver a los X-Men En WandaVision Así que No importa Vamos Está bien Es más El sapo wey De la original De los X-Men Ah que puto asco Pero siendo vico Él va a ser el que va a salvar A Wen wey Va a llegar Y con su liga Y va a agarrar Ok Y esa es mi teoría guajira Chicos Función de medianoche Ya viene Ahí viene Ábrele todo Mario ven a casa Sí ahora Mario no se escucha ahora Mario nos ignora Justamente cuando le vamos a hablar Está viendo el teléfono Miren La vamos a ver Ya Es como cuando Le hiciste a tu amigo Afuera de Le voy a admitir que Mario Es una persona muy responsable Porque no quiere No quiere infectarse del hype Y eso es una cosa Muy responsable La neta Y muy difícil Entonces tiene mi respeto Está soplando Está soplando Retarcerle lo tantito Es que Es que Es que sabes que David La neta es que Como estamos celebrando Xbox Mario nos tiene que dar Estos momentos Xbox Live Que es cuando Están respirando en el micrófono Y estás de No mames Pero bueno chavos La neta Ese hype está chido Y saben que Definitivamente No trae nada de hype El Game of the Year De este año Vamos a pasar a votar En vivo señores Vamos a pasar a votar En vivo Así que Vamos allá Vámonos a Ahí está Game of the Year Y los nominados son Bueno Me gustaría que Mario Lo dijera Con esa voz sexy Que tiene No Tengo la playera abierta Comenzamos mal Comenzamos mal No tengo la playera abierta No tengo el escote Para hacerlo Dice Mario Oye Pero estoy viendo Que ahora nada más Te dejan votar Por el Game of the Year Ah no Sí Ahí están todos Pero te pone De primera El Game of the Year Que es medio Mejor Yo creo que Yo me equivoqué Yo estaba diciendo Muy seguro Que estaba nominado También Forza Estuve ahí presumiendo En varios streams En la semana Es que está dominado Forza Pero para otras cosas Para Hay un poco De controversia Faltó Forza Y faltó Returnal Pero a ver En el caso de Forza Y faltó Pokémon Snap No si está No pero En Game of the Year Ah nada más huevos Está nominado Está nominado en algo En el premio Nintendo En el premio Nintendo Lo creo O sea el infantil Sí De hecho también Este año fue Familiar Para Nintendo Y ahorita hablaremos Les latería ir Por ejemplo Después de exponer View All Y ahí como salen Todas las categorías Y vamos una por una Para dejar el final En Game of the Year Dice View Categories Es ahí Ajá Sí yo creo que sí Y nos vamos Yo creo que empezamos Con Best Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho En putiza vamos chavos Aquí están listos Podemos sacarnos las categorías Como de mejor streamer Y esas más Todo lo de esports Que es un chingo Nos valen verga La neta Mejor Mejor Fue pandemia No hubo mejor evento A ver Empezamos Vamos a hacerlo así Tú ves las categorías Y tú escóge las que te interesen Vamos a empezar con El juego más anticipado Sí A Bredo A huevo Ya God of War Ya listo Ganó Yo digo Yo digo Bredo Yo creo que Bredo 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 Sí Jale no A ver Pero entonces ¿Dónde vamos? Comenzamos con ¿En dónde está? El juego más anticipado A ver Mario Que la verdad es que sí O sea Dándole su lugar a God of War También Game of the Year O sea Estos Estos juegos Los dos Ambos ganaron Game of the Year ¿Cómo se superarían En el año que entra? Es el de Best 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 For Prime Gaming Es el número 25 Ah chinga Ajá Es que está hasta abajo Y está Ah best 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 Ah ya Most Listo Ok Vale Y a ver Hay que ir Vamos a ir Yo creo que A ver Anúnchenlos Ok Vas Mario Dinos ¿Cuáles son los Kinderts? God of War Ragnarok Waste Waste The Sequel The Legend of Zelda Breath of the Wild The Starfield O sea Su nombre sigue siendo The Sequel The Sequel The Sequel The Sequel Porque dicen que Dicen que el título Te va a expulionar Estupidez Esa No Todavía no tiene nombre Pero sabemos que Tiene razón Porque God of War Se llama Ragnarok O sea Y si no me dan un Ragnarok Voy a estar muy enojado The Legend of Zelda La muerte de Link Ajá Sí Eso sí También el Link Viene potente Que soltaron un límite En estos días Dice La gente que lo ha jugado Dice que está Wow Ah pero tengo que Loggearme para votar ¿Verdad? Bueno después Lo jueg me loggeo Ahorita nada más Es para enseñarles Sí Yo sí Yo sí me loggeé De ahí entonces ¿Cuál es el voto? Ah que bueno ¿Voto xenomenoide nada más? Así antes de que lo votemos Personalmente Ajá Pensé que sería El voto xenomenoide Sería como por Mayoría de votos ¿No? Por democracia Sí A ver ¿Tú cuál darías David? Yo Zelda Pero pues es que ahí Zelda ¿Tú? Yo pues este Voy a votar por God of War Ajá Pues te la pelaste Porque quien ganó Fue Breath of the Wild Está bien Ganó Breath of the Wild Pero vamos a votar Ahora que lo juegues Él que te des Esa oportunidad Otra vez Sigo votando por God of War Pero dices No mames Si está chido No pues Es que Es que no me queda No me queda duda De que De que está chido Pero pues Yo voy a votar por Pero no O sea Pero no lo voy a jugar O sea No bueno ¿Sabes qué? Yo creo que No, no Ya ganó ese Ya chingar a su madre Sí, ya Siguiente categoría Bien, categoría Tiene que ser una dinámica Sí Sí, por voto Ok, ahora con cuál vamos Best of the Wild Ok Best of the Wild Ok Híjole Es que creo que Iba a jugar apenas el de Sable O Sable Como se diga Ese se ve bien bonito Kena, ¿no? Es que estoy entre Kena Y Sable O Sable No sé cómo se diga O Kena Sable tiene Sí Porque tiene estética Muy este Como de Ricky Morty Novena gráfica Como de novela gráfica De De Moebius Y es que Y es que a mí me gustan Ese tipo de juegos Entonces Híjole Pero es que Kena Es que Kena También se ve bastante bueno Está muy padre Kena 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 ¿Sabes qué? Le voy a dar A Kena Ahí está Yo también iría por Kena Pero entonces Y si no me noye ¿Por quién votó? Yo voto Yo soy Kena Sí Kena Vamos por Kena Ok Pero en la personal Voté por Sable Yo también Ahí es donde Vivido Sí En la personal También voté por ellos Aquí está Vamos a categorías Ahora ¿Cuál sigue? Este Best multiplayer Best multiplayer Cabrón Híjole Ah no manches Mira puro este Mira el juego Que jugamos el viernes pasado Con Javi El Con of City El Con of City El Con of City Mira ¿Para qué no hacemos güey? Híjole La verdad va a ser Ah está Monster Hunter Híjole ¿No? Está Monster Hunter Y yo votaría Yo voy a estar Back for Vlog Y también No lo hemos jugado Pero It Takes Two Es un juego muy padre Es que It Takes Two Está chido Entonces Sí lo he visto Bueno yo he visto Los Game Grumps Y se lo pasan bien Sí No 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 Tengo ganas de jugar Este con la tía De hecho O sea como que Es ese tipo de juegos Que está chido Como para forjar Sí exacto O destruir tu relación O para decir ¿Por qué estoy aquí Con esta persona ahora? También Y también Monster Hunter Estuvo muy chido Porque la verdad Sí como el primer mes Ya después ya no te acuerdo Volver a verlo Jugarlo Sí como dos meses creo Y de ahí ya no lo volvieron a tocar ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Son más de las tres semanas Que jugamos Back 4 Blood Yo para Eso sí Eso sí Eso sí Pero para justificarme Es de que este juego Ambos Son juegos muy demandantes No son juegos 300 400 Mil horas Y al chile Sí me gustó Pero no tanto Como para Volverlo mi juego Made Sí Sí no Pero por ejemplo De multijugador ¿Por qué hacen lo que estamos viendo? Yo me la pasé chido Con Javi Muchas veces también Para de stream Era como de qué pedo Nos echamos una cacería ahorita O sea Me ha marcado más ahorita Que a lo mejor Me sorprende que no esté Pokémon Yuna de aquí Es que en la categoría No pero ¿Por qué no podría También estar aquí? O sea ¿Cuál es la diferencia? Creo que Tiene Yo también voy a votar Por Back 4 Blood Pero Zenomenoide está Mi voto es voto Monster Hunter ¿No? Para Monster Hunter El voto de Zenomenoide Yo digo Sí yo creo que Como Zenomenoide Como grupo Yo creo que sí Back 4 Blood Ok Bien Ahí arribita Vamos a votar Por Ken O'City Mejor Por el No con City Arribita Ponen Previous Category Y nos vamos a ir A Best Sports The Sports Racing Game Ah aquí va a estar Forza ¿No? En esta categoría Ah no ¿Ves? Es Sports Racing Ah chingay ¿Y dónde está? Ah aquí está Forza La categoría de mejor Forza O sea mira Si Forza no estuviera aquí Votaría por Hot Wheels Nada más por la nostalgia Del Play 1 Y dicen que está bueno ¿Sí? Ah pues igual Si está en Game Pass Igual y me lo Me lo doy un rato A ver qué tal ¿Cuál? El de Hot Wheels El de Hot Wheels Se ve chido Es que a mí Sinceramente Me divirtió mucho El Hot Wheels En PlayStation 1 Me gustó mucho Sí saqué todos los autos Este Desconocidos Ahí en el Hot Wheels Entonces vamos a votar Por Forza Horizon Porque la edad ¿A ver qué es todo chido Esta categoría Si hubiera sido O sea si hubiera salido Antes como Gran Turismo Contra Forza 5 Ese se habría sido Una pinche categoría Bien peleada Pues sí Ándale Sí Pero como todavía Hasta donde sabemos No existe Gran Turismo Pues ahí está Gran Turismo Sí en México ¿No? También Todos Muy bien Mejor simulación Estrategia Pero Simulación Estrategia Mejor ¿Ves? Flight Simulator A huevo O Age of Empires Híjole Yo voté por Age of Empires Yo creo que votaría Por Age of Empires Yo creo que sí Aunque Human Kind Aunque Human Kind Tengo ganas de jugar Flight Simulator Pero Pero mi máquina va a ser Mi compu va a ser Como si en verdad Estuviera volando un avión Va a estar así Despegando Y además de Age of Empires O sea jugué El 1 El 2 El 3 El Mythology El Mythology Yo jugué en la ciudad De los niños Yo lo iba a descargar Y me dijo Sí necesitas como 50 GB Y dije Ah no Entonces voy a votar 50 GB Oye si es cierto ¿Esta Age of Empires Está en Game Pass? Sí Sí Me perdieron ¿Ya? Bye Sí Age of Empires Igual y después Nos lo damos ¿No? Jugamos Yo creo que sería bueno Yo me entiendo Multiplayer Hay que jugarlo Sí Hay que aprovechar Estos tres meses Se me acaba Se nos acaba en enero Ahí está Listo Siguiente categoría El premio Nintendo Mejor familia O premio Nintendo Best family Mejor familia Hay un intruso aquí Vamos a votar Por las familias Y lo peor Es que creo que está mejor Y takes two ¿Qué haces ahí? Esa no es tu familia Y takes two Vamos a votar por y takes two Yo ya compré Super Mario Superstars Para quien quiera Digo Mario Para el Superstars Para quien quiera jugar Contigo No pues Es uno En modo pobre ¿Verdad? ¿Modo pobre? O sea que nada más Tú nada más Que tú lo tengas Con eso Podemos jugar ¿A poco? No me pregunto No 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 Pero ese sería viéndonos Ese sería viéndonos Yo digo Ese sería que para La red está más chido Vernos Para empezar Sí Pero ya estamos organizando eso Después Exacto Porque si no Ok A ver Mejor Mejor Nintendo Yo creo que Les voy a hacer una confesión Aquí al aire Este New Pokémon Snap Me hizo extrañar Hyrule Warriors O sea O sea ¿Cómo? A nivel platinado O sea apenas lo estoy platinando Bueno no Apenas lo retomé Porque estuvieron muchos juegos Y lo tuve que dejar de lado Y ahorita lo retomé Y estoy así Ok Híjole Es que Es que La verdad O sea Aquí creo que Creo que O sea Todos me dan igual Todos estos juegos me dan igual Pero creo que todos tienen el nivel O sea Un buen nivel O sea Si siento que todos están bien O sea No sé por cuál Dejó fuera A Pokémon Snap Y a WarioWare Vamos por Mario Party Yo nada más Yo nada más dejaría A Mario Party Porque no Porque no lo topo wey No lo ubico La neta O sea Nunca lo he jugado Entonces creo que es un hijo Que dejaría fuera Mario Party se lo merece Mario Party se lo merece Híjole Pero es que me siento traicionado Por esa chingadera que hicieron Wey Sí y además Este es el nuevo Y además no lo he jugado Entonces sería muy hipócrita Votar por eso Yo la neta Yo si iría más Ahorita por Insisto Y Takes Two Tiene una mecánica Muy chida Y es que yo Y Takes Two Lo esperaba con muchas ganas Yo voté por Y Takes Two Pero te lo puedes decir Por los gameplays Pero yo lo Yo ya voté por Por los gameplays O sea igual Muchos de estos No los he jugado He visto los gameplays Y se me hace que la mecánica De cómo introducir a jugar Con alguien ¿Sabes? Ajá Yo quiero Yo quiero eso Pero pues no se puede ¿Dónde lo vamos a jugar? Uff Y Takes Two Bueno Y Takes Two El martes Sí A ver dónde está Los miércoles Los martes wey Ah porque Que el tío Ay porque El chuyo no Colonel Vamos a ver este Ahora que sigue El mejor juego de peleas Aquí Insta Asesino Le doy un pinche Niquelodio No más a la cabeza Niquelodio Demon Slayer wey Demon Slayer Demon Slayer Porque me encanta El anime Y si tienes a Rengoku wey Aparte mira Como que Patricio Está asqueado De estar aquí wey No es la mejor foto De Patricio En este lugar Yo no sé Yo no sé por qué Javi ha comparado Tanto juego Que en verdad No quiere Sí cabrón ¿Por qué? Ah ya Debería tenerlo ¿Cuál? ¿El Demon Slayer? El Demon Slayer Sí de hecho Está en mi lista Ah mira También está Multi Blood Que ese es como De los que hacen Este Fate Gitty Girl He de admitir Que es uno de los juegos También me gusta Bastante También La estética Sí De esos juegos El juego que es Mass Fighting O el Ajá El de hasta acá Ah ya El Virtual Fighters De Sega El Virtual Fighter Pero El de Demon Slayer Por el Mame Sí yo creo que sí Vamos a mandar por El Companchiro Que está aquí Companchiro Companchiro Te llevas tu voto wey Ahí está Siente categoría Mejor Juego de rol Cyberpunk Cyberpunk ¿Ves? Sí no no La neta wey Chingan a su madre Sí Cyberpunk 2077 Huevos Chingan a su madre Ah no espera ¿En dónde? ¿Dónde? Shin Megami Tense Ah ya Ves Playroll Ajá Ahí está chido Entre Shin Megami Tense Y Tales of Arise Híjole Aquí no vi Aquí no topo a nadie Se estaban burlando De Cyberpunk ¿Verdad? Chingan a su madre Aquí la neta no Aquí no topo a nadie Pero sí le di mi voto a Cyberpunk Porque después de tanto Se lo merece Con los memes Sí yo creo que Después de Es que mira O sea yo se lo diría A Monster Hunter Rise Porque lo hizo bien Desde su salida Pero es como Este hijo que sale malito Que sale Haciendo un cabrón Al final Entonces Cyberpunk Siento que va para allá Por todas las cosas Que está mejorando La neta Yo he oído cosas chidas De Shin Megami Tense Estaremos votando Por Cyberpunk En el 2077 Yo creo Ajá Entonces Yo creo que se lo lleva Se lo lleva Este Monster Hunter ¿No? Pues de estas Tal vez Yo ya ¿O cuál? ¿Quiero probarlo aún? Es que Shin Megami Tensei Es que o sea sí Sí Pero son buenos juegos Pero no los hemos jugado Entonces yo creo que Por honestidad Monster Hunter Cyberpunk Es que sí Porque Es que la verdad Sinceramente Como role Playing game Yo que jugué Monster Hunter y Cyberpunk Yo prefiero Cyberpunk 2077 Pues insisto Cyberpunk tocó fibras Que me gustan O sea a mí me gusta mucho El género y todo eso Y yo estoy diciendo Porque me gusta el role playing A pesar de todo el Todo desvergue que tiene Entonces La neta En ese sentido También no quiero Regalarles a esos culeros Un premio que no se merece Ok Entonces Monster Hunter Aunque la historia Está muy chida Sí Es que la neta Yo creo que pues sí Cyberpunk se lo merece Pero El problema es todo el pedo Que tiene Sí Todo el desvergue que hicieron O sea La historia está muy buena Y por dentro Tiene mucha complejidad Pero te tienes que Tragantar todos los Desvergues que hicieron Todos los La siguiente categoría Está complicada ¿Ves Action Adventure? Un juego de acción Aventura Están muy cabrón Están muy cabrón Mira y aquí en Chile Se me parte el corazón Entre Resident Y Metroid Es que aquí Quiero que todos ganen Aquí quiero que todos ganen Porque incluso dicen que Psychonauts Dicen que está muy bueno El problema El problema de que nadie lo conoce Es porque según este Es Psychonauts Mi lógica va a ser Esta Los que deberían Los que se los veo Más potentes Es Metroid Y Resident Y si en esta categoría Llegar a ganar Metroid Se merecería ganar Game of the Year Resident Y al revés Híjole No yo Yo siento que aquí Yo siento que Se lo merece Este Ratchet Yo siento que sí Mira yo Yo creo que aquí estamos Yo personalmente Si voy a ir por Resident Evil Village Porque a pesar de que Es un juego corto Nunca había disfrutado Tal vez repetir un juego Yo creo que Dread Es el tipo de juegos Que lo terminaría Y no sé si me aventaría A platinarlo Es que Es como pues el este ¿Cómo se llama? Bueno es un Metroid Pues iba a decir Como el de Hollow Knight Pero pues Hollow Knight Es de Metroid Sí es un Metroidvania Exacto Sí Pues yo voy a votar por Metroid Porque es el que jugué Sí exacto Yo vi sus gameplays de Resident Y me gustó mucho Y quiero jugarlo Pero no lo jugué Exacto Entonces siendo honesto Yo jugué Metroid Y ahorita que ya estoy En mi segunda vuelta En difícil Está adictivo Y también este Debil Chris Que creo que ya va Por su quinta vuelta Y que está rompiendo Es que también Los voy a hacer eso Y digo Debil Chris Ya se acaba Ya se acaba Metroid En una stream ¿Qué pedo contigo? Si estás haciendo esto Saludos Debil Pues bueno Aquí creo que Sí no hay Cada quien vota por uno Guardián de la galaxia Dicen que también Está muy Es que también Dicen que está bueno Y le tengo ganas La categoría que más trabajo Me cuesta decidir Sí Sí De hecho Sí Sí Yo me lo voy a comprar Para Play Pero sí Sí Creo que sí está en el Pass Sí Es que Tu computadora no No lo aguanta No lo aguanta En el Play No, sí Por eso Javi se levanta En el Play Javi en el Play No puedo Pero A lo mejor de De Xenomenoide También se lo daba Resident Sí Mira yo creo que Como todos amamos Resident Yo creo que En Xenomenoide Resident se lleva Se lleva Porque Resident es algo En Xenomenoide Entonces En Xenomenoide se lleva Otra aparición Metroid Red En ese caso Ganó Ratchet Ganó Ratchet La gente lo vio ahí ¿Qué vemos? Es que jugaron Ratchet Porque el Ratchet Uno está hermoso La neta Best Action Game Yo siento que aquí Debería estar Resident Ajá Es que el otro Es como Action ¿Cuál era? Aventura y Acción Bueno es que No solamente Acción tiene que Está raro Siento que Los acomodaron mal Es como encontrar Este Este vía En donde están Los cereales O algo así Es que Tenemos un evento Como el del Tintubre Donde Ay güey ¿Qué es este género? Y todo el mundo En pánico Porque Muchos juegos Tienen mucho De Güey Que es un juego Retro Y llegan güey Ah sí Oye pero también El de acción Tiene no sé Qué componentes De bla 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 Bueno yo Se lo daba Ritorno ¿Y por qué odias Este juego? No, no lo odio Solamente no me gusta Ritorno Sí Híjole Pues aquí Porque Far Cry está como Está bien Pero es otro Far Cry Es que mira Yo tal vez O sea El único jugador Es Back 4 Blood Que se que me da la atención Pero Lo que he visto Que ha jugado Javi De Returnal Se me antoja bastante Entonces Híjole Es que Sí Es que ya voté Por Back 4 Blood Donde Una categoría Que sí se la merece Que sí se la merece Es que hay unas categorías Dices Sí Ojalá tú ganes aquí Porque aquí es donde tú Ajá Yo Returnal Retorno Pero quiero Quiero que Sony Siga haciendo cosas Sí No y es un juego Excelente De hecho Neta yo creo que Sí hizo falta En la categoría grande Pero ya veremos Ok pues ya está Categoría mejor VR o AR Aquí yo se lo di A Resident Evil 4 Sí Porque Porque Resident Lo adaptaron bastante bien En el juego Y que sí se ve muy chido Cuando cambias Cuando cambias de arma Y cuando cargas Tienes que hacer Un movimiento así Entonces te da un poco Más de pánico Sí Pero Pero qué culo Que Que este Facebook O mejor conocido Como Meta O Zuckerberg No quiera hacerlo Para todos No pero ¿Es para Oculus? Para Oculus Oculus Cuestos Pero es para ¿Cuánto cuesta un Oculus? Caro ¿no? Ay no no Javi Ármate una PC ¿Cuánto cuesta? Yo lo quiero Dices Si no tengo una PC No puedo jugar Oculus No 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 Oculus Quest 2 Donde puedes jugar Este tipo de juegos No necesitas una PC Es como una consolita Por aplicar Tu propio A la cara tu PC No mames Es que mira Es que si Si estuviera Para Playstation Tendría más sentido El VR De Playstation Porque es el único Que está empujando duro Con este tipo de cosas Hoy Y que de hecho justamente Nada más Micro paréntesis rápido Intenté buscar Para comprarme un VR De Playstation Y en Amazon No está ¿Lo siguen haciendo? Si si lo siguen haciendo Pero está el nuevo Y el de los viejos Ya casi no hay Entonces yo ¿El nuevo dónde? Pues es que Así como la Play 5 No hay Pero ahorita Digo En este En este Game En este De Playstation Plus Hay dos juegos De VR gratis También para que los bajes Por si algún día Si algún día Me esperan Para el siguiente Ok Vamos a votar Ahorita por Rincean El de VR Sí porque sacaron El de ¿Cómo se llama? La serie que le encanta Mario Este Walking Dead Hay un juego Que se ve buenísimo Este también está Para Oculus Quest 2 Es que ya me lo regalaron Es que ese es el pedo Ya me lo regalaron Y es como Es que Exactamente Es que Playstation Es que están regalando Muchos juegos De VR Porque ellos Quieren en verdad Impulsar esto Pero el problema Es que Es que los demás No se suman Si mínimo Llegar a este El de Half-Life El nuevo de Half-Life Y llegar a este De Resident Al ver De Playstation Siento que habría Más potencia Para decir Ok Ya hay un poquito De juegos más grandes Para eso The Walking Dead Es de los mejores Ahí está Ah pues mira Ahí está De hecho Con más juegos así ¿Por qué no está aquí Mario? ¿Es más viejo? ¿Qué cosa? El de Walking Dead ¿Salió este año? Eh no Es viejo Ah con razón Es que si Yo no sabía Yo dije Debe de estar en el VR Porque no lo vi Dije Ah chinga Bueno tiene sentido Porque por eso Lo regaló Playstation Creo que Salió el año pasado 2020 Es el Oculus Quest Es que es el El Oculus Quest Es el que tiene Alan de los hermanos GG Saludos Gameplay saludos Y ese Le hace sus Gameplay Del Quest Él no tiene una buena compu Por eso sé que No necesitas una compu Porque es una Es como tu Oculus Tiene buenas nalgas ¿Eh? Tiene buenas nalgas No compu Saludos Alan Y pues ahí vienen Un buen de juegos Pero solamente Consolita de VR Es como cumplirte El Nintendo De VR Nintendo de VR El Nintendo Labo No el otro El ¿Cómo se llamaba? El Virtual Boy Virtual Boy Qué asco Verga wey La categoría Innovation Inaccessively Ok Ok Esta categoría Para quienes Para los que nos estén viendo Y no lo sepan Es básicamente Estos juegos Que tienen como opciones Para Ah pues si eres Este ¿Cómo se llama Cuando no puedes ver los colores? Ratchet & Clank ¿Esa es la categoría? Para la gente que tiene No es de accesibilidad o algo O es este No 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 Ah si es de accesibilidad Si cierto Como lo que tenía este De lazo 2 Parte 2 De lazo 2 De que Como que Cambiaban los contrastes Si Ratchet & Clank Chinga su madre Tú te vas a ganar todo Ratchet & Clank Bueno y ya voy a quedar El único premio Que le vamos a dar A Ratchet & Clank Ya le dimos 3 wey Nosotros Si no ganó Zelda ¿No? Sí Claro Ahí está Es Community Support Otro año Que tenemos No Man's Sky Así que Ya Tiene futuro Tiene futuro En los Game Awards Sí Fortnite Porque Naruto Ah si es cierto Porque ahora Es canon Es canon Que esta El Chapulín Colorado No ¿Cómo se llama La 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 que no le gustó Su skin Esta tipa Ariana Grande Agarrando a Sasuke Diciendo Te hace falta odio Es canon ahora Vamos a votar por Foy Me chingue su madre Sí wey Porque nos trajo Al Chapulín Colorado Se está descontrolando Muy feo Sí Sí exacto No mames Es que al paso Ya Goku No sé Porque no está Goku Ya wey Yo creo que sí Hasta va a llegar One Piece Van a llegar todos ellos Va a llegar También va a llegar Companchiro ahí también Rengoku va a llegar Va a llegar Rengoku Rengoku wey No mames De pronto va a ser Uno de anime wey Sí Ok a ver Mejor juego móvil Y ahí está Mi muchacho Sí En Shin Impact Ya ganó en su momento La neta Si juegas League of Legends Wild Rift Ve y Aunque fíjate que Marvel Future Revolution También se me antoja Pero No digas mamadas O sea no Se me antoja Se me antoja Más no creo que merezca ganar Ya no digas mamadas Pokémon Yuna Sí Pokémon Yuna Ya Va a ganar wey Yo siento que sí va a ganar Debería Debería Saludos Para el Pokémon lento Dice Tomando sillón Sí A ver Ok a ver ¿Cuál sigue ahora? Mejor Indie Me sorprende que Kena sea Indie wey Porque se ve muy chingón Sí exacto Y ya vas a ganar nena Vas a ganar Digo Kena Vas a ganar Mejor Ongoing Otra vez Esta mamada de Fortnite Winsing Este Ongoing Ongoing es como juegos Que le están dando mantenido Híjole Es que más bien Ese sería más El lugar del soporte O Warzone Warzone también lo veo potente Yo creo Y nosotros sí nos bañamos No 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 Fortnite Yo creo que Yo voy a votar Híjole Es que Apex No Voy a poner Apex De hecho creo que más bien Al revés cuando hablamos De Community Support Creo que aquí más bien Es donde se lo merece Fortnite Porque en realidad Community es como El juego responde a la comunidad Entonces tal vez Otra vez Bueno ya Ese es el premio No Man's Sky Ya listo Ganó Fortnite Bueno por medio Naruto ahí Y el Chapulín Ok Game for Impact Ok ya vamos a ver O sea juegos que impactan En la sociedad ¿No? Sí Pues mira Alcanzo a distinguir Un perrito ahí Como Con un cuaderno Como libro de colorear Voy a dar mi voto Por ese No sé de que sea Live is strange Es que este es el premio Last of Us 2 El premio de Mejor película extranjera Mejor película extranjera Mejor película extranjera De Alfonso Cuarón También De Alfonso Cuarón Siguiente Best performance Best performance Ah esto es de que nos íbamos a saltar ¿No? Mira Nada más porque Nada más porque Híjole Ah sí no Iba a decir que Colt en Deathloop La verdad Su personaje me gustó mucho Pero no mames Esposita güey De Didi Dimitres Cabrón No güey Fuera de mamada O sea estuvo divertido Pero la neta Su mérito es que Su personaje está muy chida ¿Sabes? Sí O sea O sea el mérito No es su voz Es su voz al lado Sí porque estamos Hablando de eso güey O sea no es como de Ay mejor actriz Yo a huevo güey Debe de ganar Scarlett Johansson No no Ella la metieron por el meme Yo creo que Esposito Es lo más chingón De Far Cry 6 Ok vamos a votar El voto de Esposito Es por eso que Él es al que lo ponen A vender el juego Porque Y lo logró Lo logró señor Vendió el juego Y lo logró La neta Ese es el premio Esposito Ok Ahora va Best Audio Design Best Audio Design También aquí se ve Que todos traen Audio bochido Sí es que es eso Sí es que sí O sea Ratchet O O Forza No le hemos dado nada A Deathloop Y no le hemos dado nada Es que a ver Hay que diferenciar Que es entre música Y este Diseño de audio Es como Lo de disparos Todo eso Ajá Entonces en ese sentido O sea Forza Que ha descartado Porque el fin Porque Forza Es música Con sonido de motor No pero por eso El diseño De los sonidos de motores Es precisamente Pues es que es como Escuchar un carro Y no sé qué Sí güey Pero tiene Pero hasta escuchas La caja de carro No creo que sea Tan fiel al sonido No creo que destaque Precisamente Por decir de audio Mira yo se lo daría A alguien que tal vez Dice Forza Que es como por ejemplo Returnal Que tienes que inventar sonidos De armas Ratchet Y Deathloop Que son como que Tienes que inventar sonidos Y que se escuchen reales Entonces Returnal funciona mucho El diseño de audio Porque la neta Como muchas cosas Las estás descubriendo Sí tienes razón Ratchet Ratchet ¿Por qué no? Debole el premio a Ratchet Vale madre Ahí está Ratchet Viene Buen voto Y ahora el otro Se hace Scoring Music Ok Y Ternier Forever ¿Qué? Aquí Órale Sigue Nier ahí Me encanta Este es un Como un remake Remaster Todo eso Es todo eso que dijiste Todo eso se fue Es una Un remake Remaster De la precuela Ok Entonces Es que en ese sentido Es como de Ya lo vimos una vez O sea ya sé que está chido Pero Ahora Si tiene música chida Sobre todo de la música Nueva que se vendan Para la banda Pero es que también Marvel Marvel O The Guardians De Galaxy Tien que la música Está muy buena Entonces Y aquí sí Estamos hablando De música Como tal Entonces ¿Quién trae Todo el juego Trata de música? ¿Quién trae El mejor soundtrack Entonces? Aparte Creo que Guardianes Tiene una modalidad Para que Si haces stream Puedas cambiar la música Para que no te lo quiten Por derechos de honor Es como de Wow Qué chido Órale Si lo streameas No te queda la duda De qué canción Que ahí van a ver ¿Qué canción es? Abran Sí, cierto A mí me causaría Un pedo bien cabrón Miren Yo creo La neta Es que no Es que está difícil Guardianes No le vamos a dar Otro premio A los Guardianes Vamos a darle este Ok Y literal Todo esto es gracias A la película Todo esto es el premio James Gunn Sí, exacto Sí O sea Todo esto Me lo vino trabajando James Gunn Con sus películas De que Ah no mames Si está chido su música Este Marvel Marvel Los The Guardian Ajá Porque donde sale John Lennon joven No me termina de convencer Tiene una guitarrita De seguro Tiene muy buen soundtrack Pero no lo ubico El juego trata De que precisamente Como que el vato Es este Es un Es el sueño De todo hipster Que es el vato meco Que en la realidad es Pero también de noches Como este Este artista Super hipster Y toda la mamada Ah no ya me perdió Con eso Sí la neta No es el tipo de juegos Sí Mamador entonces Es que es Anapurna Anapurna es muy bueno Pero no Es medio mamada Ok Y Cyberpunk La neta Se merece muchas cosas Pero por como es No se merece nada Es mal Anapurna Es mal Anapurna No yo decía Cyberpunk Cyberpunk Pero también Sanapurna suena mal Su nombre Y Deathloop Deathloop me agrada Pero no Tiene muy buena música Pero yo creo que En todo O sea si Lo que estás midiendo Es el score Los guardianes Los guardianes va Los guardianes Ya está Y eso porque Nier Ya aparte Ya tuvo su época Sí Era más fuerte Bueno El siguiente Esta bueno Bizarre direction Híjole Está difícil Pero la neta Psychonauts Es que Es que Psychonauts Se ve bien Psicodélico Yo creo que Psychonauts Aquí va tu voto Psychonauts Se lo quiero dar a Ratchet La neta Pero Se lo voy a dar a Psychonauts No le hemos dado nada A Psychonauts Sí no le he dado nada Y me gusta como se ve Este es el que se merece Psychonauts toma tu regalo Tiene cosas chidas Y Ratchet también Pero ellos también Como insisto Quedan bien Pero hay cosas donde ellos Destacan más Mejor dales chance Sí Lo siento Psychonauts Pero va para ti Porque es tu única categoría Ya estamos a nada Vamos con la narrativa Estamos cerca del final Amigos Híjole Pues es que Es que en teoría Life is Strange Se basa en la historia ¿No? Exacto No me acuerdo Pero también Psychonauts Que es como el pedo De esto de Los mundos De oníricos Ajá No sé También se lo quiero dar ahí Deathloop Aquí es donde te voy a decir Que no ni madres Porque el pedo de Deathloop Es de que La narrativa O sea Es como de Oh hay un misterio Y dice El misterio está aquí Y luego acá Y luego acá Y luego acá Es como entonces No hay misterio Y tal vez Tal vez yo se lo podía dar A Atex2 Pero el problema es que No lo he jugado Tal vez Ya viendo la historia Te digan No mames Es que si somos Tal vez Tal vez Y Life is Strange Se me hace que pues sí Es como la historia en sí Pero no lo sé Ajá No lo sé Exacto Pues no sé Yo creo Voy a votar Yo voté por Psychonauts Yo voté por Psychonauts Va Ok Psychonauts Sí Ok Sus dos indicados Categorías Aparte porque es plataformero Y el tipo de juegos Que me gusta Entonces pues sí Best Game Direction And the nominees are Tellur It takes two Returnal Psychonauts To Ratchet And Clack Riff Apart Ya no Relájense con los Psychonauts Y Ratchet Ratchet Y It takes two Y Deadloop Los más nominados Al parecer Estoy entre It takes two Y Ratchet Y me falta Me falta Este Preguntar Si sí Se acuerdan Que el director De It takes two Es el güey Que también como que En unos Game Awards Si iba pedo O algo así Que dijo Fuck the Oscars Fuck the Oscars Yo quería votar por Hizo un Javi Ok Mira la verdad Yo iba a votar por Returnal Pero por el simple hecho De saber de que si votamos Por It takes two Cabe la posibilidad De que esto Estar Mi voto va Por It takes two It takes two Es que la dirección Híjole Pues es que podría ser Es más güey Tres shots Si gana esta categoría Ya está Ok va Perfecto Voy a votar por ahí Entonces Necesitaba motivación Nada más Porque O sea Creo que Ratchet Es un buen juego Pero no creo que tenga La mejor dirección La verdad Returnal Si está chida la dirección La neta Como que Y votamos por It takes two Si no Pero votamos No Bien hecho chavos Tienen mi voto En el corazón Pero quiero ver este güey Ok y vamos Con la última Categoría Pues ya Ratchet No ya vámonos Este Vámonos A ver Ya jugaste Ratchet Ya En YouTube Pero si Perro Si porque no tengo Play 5 Y no voy a tener Un buen tiempo Bueno Es que la neta Si voy a votar Por Ratchet Porque el 1 Me estaba gustando Mucho La verdad Ni lo acabaste Lo empezaste Pero me estaba gustando Mucho porque estoy Acabando primero Los otros Verga güey Eres igual que yo Con Nintendo Sí exacto Sí 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 Quiero que gane Quiero que gane Ratchet Quiero que gane Ratchet Este No porque es un buen juego La verdad O sea si es un buen juego Es un buen juego No le puedo dar su tiempo No le puedo dar su tiempo Pero es un muy buen juego De manera personal La neta Yo le voy a dar el premio A Resident Evil Village Claro Porque De lo que he visto La neta a mí me enamoró Güey Yo creo Quien creo que se merece El premio Posiblemente Psychonauts 2 Psychonauts Y quien debió haber estado aquí Era Return ¿Tú crees? ¿En vez de quién? ¿En vez de Itext 2? No creo que debió haber ganado Ajá Pero está nominado Este Si no Es que mira Es la cuestión Yo no sé Insisto Porque no lo he jugado Pero no sé Si Metroid Dread Está tan chingón Como para Es que aquí Es que aquí Si me faltaría Jugar Metroid Psychonaut Resident Evil Y Itext 2 Para más o menos decir Yo de los juegos Que más información tengo Es de Resident Y de Metroid O sea mi voto Definitivamente estaría Por esos dos Votar por cualquiera De los otros cuatro Para mí se me hace Un sin propósito Porque pues no los jugué ¿Cuál? Metroid Dread ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál te gusta más? Metroid Dread Y es que es lo que les dije En la otra categoría Les digo yo Mi voto va directo Para Metroid Porque es el que jugué Y el otro me gustó mucho Por lo que vi Me gustaría jugarlo Para evaluar las dos cosas También por lo que he visto En cuanto a crítica De que estuvo más chido El Resident Anterior El 7 Es como de bueno A lo mejor por ahí Podría flaquear un poco Y este tema De que Metroid Regresó de las sombras Con este juego Pues me podría ser Como más Obvio que por mame Por hype Por darle un empuje A una franquicia Pues que ya estaba Básicamente muerta Pues a lo mejor Se lo podría dar A Metroid Por ese lado Pero no sé O sea También estaría chido Que ganara Resident Evil Porque nunca había Nunca ganado Resident Evil Un Game of the Year Y creo que Y creo que Esta es su oportunidad De ganarlo Porque no creo que Que tenga otra oportunidad Como tal Resident Evil 4 Era su oportunidad Para ganar Game of the Year No pues no había Game of the Year Es que Resident Es que Resident Está muy chido Es que Resident Está muy chido Pero Es que es muy nuevo O sea Hay muchos juegos Que realmente se merecían Game of the Year En su momento Halo 2 Habría sido el Game of the Year En su época Y todo eso Pero No había Game of the Year No, no, no O sea Si lo respeto mucho Yo solo digo que Yo creo que Si se merece Sus nominaciones Al mejor juego de acción Posiblemente Y si podría ganar ¿Sabes? Pero no sé En general Porque también O sea Y eso que este es un año Medio culerillo La neta La neta Estuvo medio culerillo Pero De todos De todos aquí Si es como de No sé si Yo se lo daba Resident La neta O sea Como que Voto de que Creo que lo va a ganar No como Porque el voto de Me gustaría que ganara Es Detroit Yo Ok Ok Yo quien Me gustaría que ganara Es Resident Evil Village Quien creo que son Los tres contendientes Fuertes Para esta categoría No Yo creo que Yo creo que Metro lo metieron Como dijo Como metieron a Celeste Como ahí estás nominado Eres un gran juego Pero hay que recordar Que no solo somos nosotros Son Es la crítica Es Es un grupo De gente Que lo vota La mafia del poder En este caso Metroid no es un indie Es Nintendo Además A pesar de todo Lo que le tira de mierda La crítica Mega mamó A este No a Deathloop Le dio 10 A JN Le dio 10 De juego perfecto Entonces Este ¿A qué no te gustó? Ese no me no Lo odia No 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 Es que Mira Te voy a decir Cuál es el pedo De Deathloop Se supone que juegan Con Esto es disonancia De Deathloop Lo jugué en stream Lo jugué en stream Ese es el primer pedo Yo creo que es un juego Que se disfruta solo Pero aparte La cosa es de que el juego Tiene disonancia Ludo narrativa Porque se la pasa diciendo Es que tienes todas las opciones Y puedes investigar Y todo eso Y no es cierto Es que el juego Te parece que es un gran puzzle Con muchas opciones Pero el juego solo tiene una solución Y el juego te guía Hacia esa única solución Entonces de nada sirve Que te estén vendiendo la idea De que tienes muchas opciones Cuando en realidad No es cierto Solo hay una verdadera solución Entonces en ese sentido Como que no me fascina el juego Aparte a mí no me late la idea El aspecto multiplayer que tiene De que Si has de cuenta Que tú estás tratando de romper el loop Y alguien que ya terminó el juego Tiene la oportunidad De ser el que protege el loop Y te va a matar Está cool Pero cuando juego un juego Como Deathloop No tengo ganas De que un niño de 12 años Me esté tibagueando Después de que me mato Entonces Es mi vida O sea, insisto Igual el juego es nada Los niños de 12 años Tibaguean, ¿verdad? De 12 años ¿Verdad, Javi? Exacto Yo lo haría Pero no tengo la habilidad En los shooters La neta lo haría Me encantaría tibaguear a alguien Si fuera Mario mejor Pero Sí te creo No, Mario Tú sabes que te amo un chingo Pero te voy a tibaguear Pero te voy a tibaguear Hablando de tibaguear Un tecito Mira de ramo blanco La crítica me gamó Deathloop Entonces ¿Cuándo se gana el juego del año? Yo creo que los dos que tienen O sea, si yo pensé Eso es lo que pienso de la prensa Creo que realmente los dos Que tienen más chance Es Psychonaut Y It Takes Two Sí Pero bueno, esa es mi opinión Está bien Ok Y yo Bueno, nada más para decir Yo voy a votar por It Takes Two Eh, no es cierto No, o sea No, no, o sea Sí, no O sea, que O sea, que me gustaría que ganara Si es Ratchet Ya, voté por Ratchet Pero Creo que Psychonaut Resident Evil Y Metroid Es que Me llaman bastante O sea, creo que están muy chidos Por lo que he visto O sea, lo que he visto de ellos Claro Entonces, la neta Pues, ah, sí me gustaría que O sea, si se lo lleva Metroid O se lo lleva Psychonaut O se lo lleva Resident Estaría feliz ¿No? O sea, cualquiera de esos tres Está chido Pero el que quiero que yo Que quiero que gane es Ratchet Simplemente porque Ratchet es chido Y ya Oye, ¿por qué Sonic Colors no estuvo? Oye, sí, sí, sí Y Sonic Colors No, ya Estuvo su tiempo Igual que Nier Automata Ay, pero ¿Qué tramposo? Nier Automata también Mario, ¿tú cuál? ¿Sabes qué? Debería estar por ahí No Deberían hacer una nueva categoría De mejor remake, ¿no? De mejor remake De la... Fíjate que Y yo creo que ya presta, ¿eh? Sí Mario tiene razón Debería existir Uno que sea Mejor remake Para todos estos juegos O mejor reinvención Para que se puedan meter Cualquier tipo de cosas ahí No sé Que sea más Ajá Que sea más ambiguo Para que puedan entrar Cualquier tipo de cosas Que se van Sí Mejor retención Estaría bien chido Mejor port remake O remaster Ajá Yo creo que yo lo lanzaría Como best relaunch Como relanzamiento Ándale, ándale, sí Poder meter Los reboots Sí Los remakes Así como Ahí estaría mierda Exacto Ven, ah Háblen la xenomenoide Para hacer sus chingaderas Ellos saben Qué pedo Además decimos que va a ser culero ¿No? Siempre está culero Sí Así que, pues bueno Pues el game of the gym Digo Javi, Javi ya dijo Yo más quiero que gane Yo quiero que gane Para que se ponga pedo Con algo de suerte Voy a poner pedo con ustedes En físico Algo así ¿Cuándo va a ser? Sí, es que es ahí está Es el 9 ¿Es el 9? Calle en jueves Calle en jueves Sí, calle en jueves Ah, jueves Pues sí, no, no está Ah, pues ese no, show, güey Pides el día Ah, lo vamos Sí ¿Ese no, show, güey? A huevo Estamos chambeando, güey Ahí está A huevo Batamos pájaros de un tiro Mira, todos pájaros de un tiro Ánimo, montaná Ahí está Perfecto Perfecto Ahí está ¿Pero saben que no va a estar culero? ¿Qué? Seguirnos en nuestras redes sociales De hecho, donde están viendo esto No olviden seguirnos O sea, véanlo Pero también síganos Y den like Y comenten Porque aún podemos responderles Todavía Todavía podemos platicar con ustedes Así que Bueno, Mario Dilo tú y yo ¿O falta algo? No, no Recomendaciones Recomendaciones Ah, faltan recomendaciones Dila, dila Yo creo que quería preguntarle a David Si ya vio la de Inside Job Y si le gustó Güey No mames No mames No mames Es que Yo no le he visto Sí, sí es Sí, es como el vato de Gravity Falls Y el de este Ricky Morty Hicieron un bebé, güey ¿Cuál? Las personas son súper Me la mandas luego para buscarla Ricky Morty ¿En dónde se puede ver? En Netflix Ah, ok, perfecto Yo en Inside Job Son 10 capítulos Está en Netflix Y sí, es que es Ricky Morty Y Gravity Falls Está muy, muy bueno Ok, va Lo voy a ver O sea, mi chupola literal es como ¿Cómo sería el mundo Si todas las teorías de conspiración Fueran verdaderas? Fueran reales Está chido O sea, todo reptilianos Fascinatos Conspiraciones Todo real Está muy cagado El hombre Qué chido A lo mejor van a dedicar En el futuro Un capítulo a De Luis Donaldo Colosi Yo espero Es el capítulo En el que mencionan Así O sea, es que mencionan Esas teorías De paso Como lo de Avril Lavigne Y son los clones Ah, sí, sí, sí Los clones O la Tercera hermana La trilliza De las hermanas Solsen Bueno, quería mencionar El capítulo de Pokémon Que vi El último capítulo Uno de los últimos capítulos Que salió Pelearon Un Mega Megalucario De Ash Contra Un Jijamachum Espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando, Mou? En un capítulo Los Megas no existen En Espada y Escudo No, en los últimos Pokémon Este Por fin Regresaron los Megas Fue en la serie Y Ash Tiene un Mega Un Megalucario Que salió contra Un Gigantamax De Machamp ¿Quién crees que ganó? Pues no debería haber ganado Lucario Sí Megalucario Porque a huevo Las Megas son El tiene Sí, exacto Ven, para que Por fin Nintendo dijo Ya la cagué, ¿verdad? No, pero eso en el anime Sí, ya lo sé Pero para que entiendan Que la cagaron Para que sepan Sí O sea, para que dijeron Esto es lo que en verdad queremos Queremos un Mega Ajá, es un Mega Partiendo de la madre Al Gigantamaxismo Sí, eso es chido ¿No podemos tener los dos? No No A mí me gusta la idea De Megamacham Peleándose con Megalucario Pero Gigantamaxam Contra Megalucario Me gusta la idea Sí, pero no va a pasar Nada más Megas Sí Recomiendo No, que la verga Freaky Es una comedia de terror Con Pinch Pauk Y Katrin Newton Es una parodia de Viernes de Locos Pero en vez de Ya sabes La mamá que cambia Corpos con la hija Es una chava ¿De Pikachu? ¿Con la niña De Detective Pikachu? No me acuerdo Creo que No me acuerdo No sé quién sea No tengo tan fresco Al Detective Pikachu O sea, ubico a Ryan Reynolds Recuerdo Que yo Ryan Reynolds Y que había Un amigo Mío Ah, sí Es la de Pikachu Es la de Pokémon Ah, a David le gustó En vez de la mamá Que cambia cuerpo Con la hija Es una adolescente Que cambia cuerpos Con un asesino Serial Sí Entonces el asesino Es como de Ay, no Ahora estoy en el cuerpo De un mastodonte Y la otra chava Es un asesino Y es como de Voy a matar a todos Entonces Estuvo muy divertida La verdad Estuvo divertida Estuvo en HBO Max Ah, no mames Ahí, chequenla Como aquel entonces Rob Snyder Que cambió cuerpo Con este cuerpo No es mío Ándale Como HBO Max Está bien poderoso Sí, la neta Bueno, ese Ese había salido El año pasado Creo que sí No me acuerdo Creo que sí Este año Y si es del año Es del año pasado Bueno, vean La estrella La acabo de ver Vi la de 00 tiempo 007 No time to die 00 tiempo 00 tiempo ¿Qué te pareció 007 No time to die Que nos recomendó Harry hace rato Y voy a decir que sí Que está bastante chida Ok Y si es una Muy buena forma De acabar la serie Realmente acabar la serie Entonces está buena Chequenla Diviértanse Está bastante padre Y Billie Eilish Donde quede Este Este Chang Chi Ahí sí Ahí sí La mitad Solo la mitad Me gustó Después se me hizo Muy fantasiosa Y me caga Me caga Que los personajes De Marvel Ya no se sorprenden Por nada O sea El agua Está flotando Frente a ellos El agua Se detuvo Enfrente de ellos Nunca habían visto Algo así Termina la escena Y todos No Hay que ir A ese tiempo Güey El agua Estaba flotando Frente a ti Ya nada Me sorprende Ya no Mario Ellos vieron A sus seres queridos Evaporarse ¿Cómo es la frase O fue el slip Javi Disbelief Suspension Disbelief Ahí me perdió Cuando ya nadie Se sorprende Las cosas mágicas A mí me pierden La película Por eso cuando Hicieron el triunfo De magia En el cumpleaños De Mario Todos estamos Sorprendidos Por eso Mario No mames Yo me voy de ahí Güey En Shang-Chi Lo único que rompe Mi suspension Es cuando llega El vato Y dice Güey Es que estoy Escuchando a tu jefa Y él No jefe Estás loco Y es como Neta no le crees A tu mamá El vato Que es inmortal Y ha vivido Dos mil años No le vas a creer A ese güey Que vio Que escucha Al fantasma De tu mamá O sea Es como de No 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 Acepto que el agua Flote Acepto que haya Todo esto Pero el fantasma De mi jefa No digas mamadas Perdón papá Pero Me gustó al inicio Me gustó mucho Las películas Y todo Pero si llegó Un punto Donde se me hizo Muy fantasiosa Como que Si me perdió Me perdió Completamente La película No Al final Ya no me gustó Tanto Y Pues no O sea Al final Cuando están Platicando Del De O sea Así que Ah no mames Lo que pasó Y la verdad Y es como de Nadie va a mencionarlo El agua Si no Es que ahí Pasa algo Super épico Ah ok Ok Está bien Es como que Porque nadie Lo menciona Yo me hubiera Muerto Si hubiera visto Algo así de épico Es que son Super Son superhéroes Mario Ellos han visto Toda la mierda Que hay Ya no sé Esta película Me perdió mucho Ok Mario odia Odia a Shanchi No O sea Al nivel Al nivel De Tordos Yo en ese sentido ¿Odias Tordos? ¿Le viste Eternal? Yo no la he visto Dicen que está bien Dicen que está bien Hay muchos Dicen que les cagó A mí me gustó mucho ¿Sí? La crítica Por la que la odió Pero la gente ¿En serio? Sí Es que estuvo raro Ahora sí Es la primera vez Que la crítica No le chupó el pito A Marvel La crítica De amigos Es que está chida ¿Está chida? Ok La voy a ver Digo No se me antoja A mí no se me antoja Pero pues si Dicen que está buena Pues vamos a ver ¿Qué tal? Y que Salma Rifa Dicen ¿No? Sí Sí Está bien Es que son Muchos personajes Es que son tantos personajes Que señalar Quien fue un gran Quien brilló más ¿No? Ella brilló mucho más Ah sí Todos brillaron Pero ella brilló Un pochón Es importante Pero así que No mames Es lo mejor Sí la quiero ver Pero me da floje Ir a ver la escena Porque sé que dura mucho Fíjate que yo sí Te exhorto a esta película A que te esperes Y la ves En la sección Sí O sea ¿Cuándo llega Chan-Chi Al streaming? ¿Cuándo llega Chan-Chi? Ya está Ya llegó la En Disney Plus Ah sí Ya está Chan-Chi El viernes Perfecto Ah pues ya tengo Chan-Chi Eternals Yo creo que en enero Por eso la vi Eternals yo creo en enero Ah pues ahí está Perfecto También les recomiendo Una pequeña serie de YouTube Que se llama The Will Smith Que es The Best Shape of My Life Ah ya la estoy viendo Es cierto ¿Dónde está? Se dejó ir en el 2020 Y se puso con todos nosotros Gordito Entonces decidió con YouTube Sacar una serie documental De cómo se iba a poner En el mejor estado físico De su vida Como Who Jackman Mejor que en Yo Robot Decía Pero No recuerdo haber visto Desnudo A Will Smith En Yo Robot No me acuerdo La voy a volver a ver Y David tiene cara De que lo está buscando Porque anda como Y este Pero lo padre de la serie Lo padre de la serie Y no lo hubiera recomendado Si solamente fuera de Ah soy Will Smith Y vamos a ponerlos guapados No Güey La serie Empieza así Y termina siendo un viaje Muy cabrón Muy cabrón Porque al mismo tiempo Que está haciendo la Esta serie Este documental Está escribiendo su libro Su autobiografía De Will Smith Y de todo lo que ha vivido Y entre los capítulos Te va leyendo Este Tus partes del libro Y está Muy fuerte O sea Neta lo que ha vivido Ese brother Y cómo te lo va contando Güey Al final yo termine Así en el último Capítulo yo termine Chillando Chillando No mames Todo muy fuerte Está muy muy bueno Ok Entonces suena interesante Si la vi en Youtube Son solo 6 episodios Y está muy muy buena No creí que estuviera tan buena Creí que la Will Smith Resumiendo No 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 Es solo con Ray Así que Se las recomiendo bastante Chequenla Eh No te escuchamos nada Javi ¿En dónde la puedo ver? En Youtube ¿No? En el Pokémon Que está en Netflix Y hay una parte Donde menciona La Pokémon Snap ¿Ah sí? Sí porque en Pokémon En el juego La del chango Ajá La del chango En New Pokémon Snap Este es un dato curioso Hay un cuadro Donde hay una ciudad Donde no hay datos De la ciudad Pero Pero es la misma ciudad Que sale en la película Y en la película Hay una escena Donde en el fondo Se puede ver a la chavita De New Pokémon Snap Y el niño Y están tomando fotos De la ciudad Y es como de A la verga Está conectado Ah no manches Estaba pisando aquí ¿En serio? Guau O sea también no Y no se me antoja Ajá No no Sí O sea también no te dirías Deja todo lo que Nada Y vela ahorita ¿No? Pero con Pokémon Ok está bien Pokémon Y por último Vi unas Estoy empezando Con una serie Que se llama Hit Monkey Es de Marvel Está para Hulu Son solo 10 capítulos Es animada Y se ve que Disney No está involucrada Porque es muy sangrienta Ah pensé que hay sexo Pensé que sí Se trata de Sexo muy sangriento Es un chango Que básicamente Comienza mal la primicia Se vuelve un sicario Ah Tiene un fantasma Metora Es vecino Que le ayuda a matar A todos sus enemigos Está muy sangrienta Y está muy extrañado Pero me está gustando Ok Suena interesante Me gusta Ya Perfecto Bueno pues La verdad estuvieron chidas Estuvieron bien Sí de hecho Tenía todas guardadas Ahí Mario Muy bien Buenas recomendaciones Me gustaron Creo que me llevaron La atención todas Así que bueno Mario Ahora sí No sé si alguien más Tiene recomendaciones No ahorita Estoy viendo Cowboy Bebop Está chida Vámonos Ah ya está en Netflix No la Ya está en el anime Ah el anime Ah sí El anime está chido El anime ya está en Netflix Sí Sí Está hermoso Así que bueno Mario Ahora sí Di lo tuyo Nos vamos en el siguiente episodio Donde tal vez Y solo tal vez Phil Spencer Nos llame Y nos regale Un series Exacto Sí Y va Dachas va a ganar Chao Bye Tengo que hacer tiempo Todavía nos acaba el intro Ahí está Ahora sí ya está acabo Digo el intro Digo el outro Tengo que hacerla Adiós